Hola, estás escuchando Los Viernes Sonoros. Los Viernes Sonoros es un podcast grabado en directo en el canal de Twitch de Animatech. Al ser un podcast en directo, puedes interactuar con nosotros en el chat mediante la página web de Twitch. Puedes encontrarnos en twitch.tv barra Animatech. En el canal hacemos música en directo todos los días, de lunes a viernes, utilizando Ableton Live, BCB Rack, Max for Life, hay un montón de plugin que nos gusta investigar y, como no, algún que otro hardware que siempre es bienvenido. Otro canal interesante de Twitch es el canal de Audio Ataraya, en el que celebramos cada domingo el Festival Ruido Vírico. Junto a Edo Kumelles y Jaume Monsan, hemos creado este festival a partir de la situación del COVID-19. Ya son más de 100 artistas que han participado en el festival y, nada, te invito a que pases todos los domingos a partir de las 4 de la tarde. Recuerda que estamos en el canal de Twitch de Audio Ataraya, twitch.tv barra Audiotalaya. Puedes contactar con nosotros vía Twitter en arroba Animatech. TINA DE publi en area 2 de la tarde. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Hola familia. Hola familia. Hola familia. Y... Estamos dentro. ¿Qué pasa? Bravo. Por esa belleza de actuación de Drongos Nigul. Qué guay. Pues bueno. Bueno gente. Bienvenido. Bienvenido a Vieno Sonoro. Bienvenido a este streaming barra podcast que hacemos todos los viernes aquí en el canal de Animatech. Y... Nada. Estoy aquí con... Como siempre con mi compañero Salva. Salva. ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola familia. Pues nada. Bien aquí como todos los viernes deseando hablar con Jaume. Que nos cuente un poquito sobre producción y sobre sus cosas. Qué bastante interesante. Muy bien. Pues también tenemos como invitado a Jaume Monsan. Jaume Monsan. Siempre me equivoco. Drongos Nigul. Pedazo de productor de música ambient, drones, tecno. Jaume Monsan. También conocido por su programa... Bueno, conocido por muchas cosas. Pero por el programa de New World de Fun que lleva haciéndolo un montonazo de años. Y que lleva ya 309 programas, ¿no? 306, ¿no? Si no me equivoco. 310. Ayer. 310. Final de temporada hiciste ya, ¿no? Sí. La verdad. Ayer. Qué guay. Y bien. Muy bien, tío. Pues nada, bienvenido a los Viernes Sonoros, Jaume. Gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Qué guay, tío. Achar la tarde. Muy bien, muy bien. Muy buenas a toda la gente del chat también. Sí. Saludos. Y nada, vamos a charlar un ratillo a ver qué sale. Sí. Tranquilamente. Aquí echamos un ratillo a hablar de producción musical, de procesos creativos, de cómo hacemos las cosas. Cosas. Cosas cándalus hoy. Las cosas. Las cosas de la caza. Y bueno, por lo que vaya surgiendo, también tenemos una sorpresilla que a lo mejor nos enseña un poco la pantalla y nos muestra... Bueno, seguramente, ¿no? Claro, si apetece. Sí. Sí. Nos muestra alguna técnica que se te ocurra o cualquier cosa que tú quieras. Yo creo que, vamos, va por drone la cosa. Pero bien, va, ya lo veremos. Drones Ghost, tío, creo que el nombre da alguna pista. Sí. Sí. Pues nada, chicos. Empezamos tranquilamente, ¿no? Salva que... ¿Por dónde le tiramos? Vamos a empezar... Bueno, si quieres comentarnos un poquito lo que estábamos viendo en pantalla antes de empezar y todo eso, esa actuación que tiene ahí. Claro, sí. Pues os cuento. Lo que hemos visto es un ensayo, digamos, de lo que fue la actuación que hice en Ruido Vírico, que es el canal, este festival... Bueno, ya no sé ni cómo llamarlo. Bueno, esta emisión que hacemos los domingos desde el Twitch de Audiotalaya, de... Bueno, que empezó con esto del confinamiento y tal, y hemos ido reuniendo artistas de música ambient, experimental y todas estas estilos que rodean. Y nada, pues yo también participé en el festival con una actuación y este fue uno de los ensayos, digamos, previos a la grabación final, digamos. Nada, muy bien. Perfecto. Y nada, es un set muy sencillito de ambient, como habéis escuchado, con la TR-8 para darle un poquito de bombo y ese bombeo. Y nada, una cosa ambient, drónica, muy sencilla, pero yo creo que... Bueno, yo estoy satisfecho con el resultado que salió. Está muy guay. Está muy guay. Como ese corazón que hay, ¿no? ¿Eso era la TR-8? Sí, sí. Un... El bombito de la 808, que no falte. Qué guay, tío. Está muy chulo. Cuéntanos el set, ¿qué es lo que llevaba? Aparte de lo que sería la 808, vemos también por ahí un push dentro en, digamos ahí, las entrañas en el Ableton, ¿qué es lo que llevaba? Sí. Pues ahí hay nada. También es súper sencillo. Son cuatro o cinco pistas de MIDI con un sinte que se llama Ride Mirage. Ya luego ponemos enlaces y eso, lo que sea. Vale. Un sinte orientado básicamente al drone y al ambient. Y nada, son cuatro o cinco instancias de eso en diferentes pistas con un sistema que luego si queréis os explico con el Ableton. De puta madre. De... Bueno, usando una sola nota y luego con el... con los plugins MIDI de random y de scale, pues jugando con eso un poco para hacer ciertas melodías aleatorias o ciertas armonías aleatorias que puedan salir. Y bueno, controlando por ahí esas pistas. Un par de pistitas más con efectos que lanzo yo pulsando directamente en el push y la caja de ritmos. No tiene nada más. Bueno, pero... Hay una pista que también suelo poner siempre, también es verdad, de grabaciones de campo muy de fondo, sonando todo el rato. Sí. Unas grabaciones de campo, sí, sencillitas también, hechas desde el balcón de casa, creo que era... por la mañana sí que se oye gente... ¿El trajín? Sí, pero está súper... Sí, pero está súper... Algunos pajaritos, lo típico. Sí. Pero bueno, siempre suelo acompañar mis temas, mis pistas de algo de grabaciones de campo. A veces más, a veces menos, pero siempre están ahí de alguna manera. Así que en el live este también. Claro. Perfecto. Tú también tienes como, por ejemplo, bueno, antes de empezar ahí a meternos en la mandanga también la pregunta que hacemos también siempre aquí en el podcast. ¿De dónde viene tu inquietud de la música? ¿Cómo empezaste tú en la música? Uf. Bueno, pues... Algo te ha encender ido a la bombilla. No, lo digo puf porque hay que remontarse a mucho tiempo atrás. Claro, claro, claro. Eso es. Sí, sí. Yo empecé la música súper joven, con 15, como vosotros supongo también, ¿no? Sí. No sé. Empecé... Yo era punky en el 95. ¡Ah! Muy bien. Bueno, de aquí con el grupillo de colegas del pueblo, en plan, pues eso, con ciertos punkys, algo de música más greencore, cosas así. Y bueno, nos movíamos por esas movidas. En esa época era lo que había. Yo recuerdo eso, que el 95, 96... No sé, al menos aquí en Cataluña, cuando eras más rockero, punk o lo que sea, la música electrónica estaba un poco mal vista. Nosotros eran los maquineros, los rapaetes, los... ¿Sabes? No sé. Al menos no es que por otros lados, ¿eh? Pero por aquí, por Cataluña. La maqueta. Y entonces no estábamos muy... ¡Hostia, la maqueta! ¿Quién hay por ahí? La maqueta de Odio Atalaya. ¡Ah, vale! ¡Claro! ¡Dios joder! ¿Quién está diciendo aquí la maqueta? Este te conoce muy bien. ¿Qué pasa, Edu? Un saludo. Sí, sí. Bueno, y siempre he estado metido en cosillas. Eso, con 14, 15 años empecé a cantar en un grupo punky. ¡Qué guay! Luego empecé a cantar en un grupo de death metal, greencore, así con bozarrones duros y tal. Hasta que ya descubrí la electrónica y ya me pasé completamente a la electrónica. Directamente. O algo así como... No sé. Siempre he sido muy oscuro, ¿eh? Y me han molado las cosas oscurillas y tal. Y de ahí lo del black metal y esas cosas. Pero una vez me fui de fiesta de tecno y tuve una revelación. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y dije, hostia, esto es más oscuro y más satánico que Cradle of Field o que cualquier grupo de estos de death metal. Esto es el puto infierno y esto es lo que me gusta. El tecnaco ahí. Claro. También hay que tener en cuenta que en esos años también, eso sería 97, 98, el tecno era otra cosa que no es lo que es ahora. O sea, era mucho más cañero como norma general y no tan... Era más industrial. Sí. Más industrial, más agresivo. Mucho más industrial. Y mucho más rápido. A 140 bpm era lo normal, sí. Y la movida también era un poco quizás más underground, ¿no? No había tanto postureo. Sí, claro. Y eran sitios como más oscuros, el ambiente ahí un poco más afectivo. Y el ambiente de raves aquí en Cataluña, al final eran punkis. Éramos todos punkis reciclados. O sea, no tenía nada que ver con el ambiente de la discoteca, digamos. Era una cosa en el final muy punky, muy do it yourself, ¿no? Háztelo tú mismo, cómprate un equipo, vete a la montaña y a pinchar tecno toda la noche. Y todo el día. Y además que siempre el movimiento punk siempre ha estado muy vinculado al tecno también. Claro, sí, sí. ¿Sabes? De rollo, yo qué sé. Los punkis siempre han sido muy colegas de la gente del tecno. Bueno, a lo mejor allí en Barcelona se vería de otra manera, pero aquí en Granada estábamos todos juntos. Estábamos los punkis, los del todo. Todos los que nos molaba la música. Sí, al final sí. De una manera o de otra, al final siempre acababa en la copera a las 7 de la mañana con los revoleados, ¿entiendes o no? Y allí había punkis, había jijoperos, había de todo. Y allí estábamos todos pasándonoslo bien, ¿sabes? Claro, sí. Había ciertos sitios comunes, claro. Y lo que nosotros habíamos asociado a la música máquina y al movimiento de los rapaos y tal, al final como que se descubrió todo este otro tecno y esta otra movida que era otra historia. Claro. Y al final sí que acabamos reciclándonos, encontrando lugares comunes, también los llamados rapaos se reciclaron muchos y acabaron con nosotros y los que antes estábamos peleados luego acabamos entendiéndonos de alguna manera. Al final, estamos en una época de adolescencia un poquillo más y ya sé que hay mucha tontería ahí. Claro, también. Cuando pasan los años, pues hostia, mira, tú eras no sé qué y al final te tomas una cerveza con esa persona o te vas de fiesta y dices, coño, es un tío de puta madre, ¿no? Como teníamos ahí, ¿sabes? Yo qué sé, que al final siempre hace uno piña, tío. Claro que sí, eso es muy interesante, tío. Claro. Sí, sí. Claro, el ruido de los rapaos, esos maquinetas, en Andalucía no lo conocíamos. Claro, no sé, aquí, claro, no sé. Yo hablo en Cataluña, sí que había el movimiento de rapaos, skinheads, nazis, digamos, que iban pegando palizas por Barcelona, yo qué sé. Y había muchas movidas entre punkis, okupas, los rapaos estos, y estaban siempre de pitotes, sí, sí. Aquí en Grada también había algunos rapaos de esos, pero rápidamente se dispersaron, ¿no? Vamos, que yo recuerdo que había movidas y tal, pero se juntaron unos punkis, no sé qué, hubo unas cuantas peleas gordas y aquello se acabó rápido, ¿sabes? Bueno. Qué época, tío, qué época vivimos, ¿eh? Sí, sí. Más peligrosa, colega. Sí, sí, había a veces que sí, que era un poco peligroso. Y nada, yo en esos años, pues eso, estuve cantando en un grupo punky primero, luego en uno de así oscuro, de black metal, green core, que siguen tocando, se llama Beigran, siguen tocando. Y, de hecho, este año me invitaron a cantar con ellos en un tema, en un concierto, y fui y me lo pasé súper bien. Aunque ya no tengo la voz esa para meter esos pozarrones, pero bueno. Es lo que estaba pensando, es lo que estaba pensando, te escuchamos tan tranquilos, ¿sabes? Y no te veo en un grupo de green core, ¿sabes? Que no lo imagino, ¿verdad? Claro, claro, no, no. Y fui porque, hostia, son muy colegas y siguen tocando y es una gente súper currante con el grupo y me hizo mucha ilusión. Pero bueno, luego la calidad de lo que salió ya lo dejamos para los que estaban ahí en el concierto. Bueno, pero ya está guay, tío. Y nada, y eso, al descubrir el tecno y eso, pues ya dejé todos estos proyectos de cantar en grupos así y tal y ya empecé. Bueno, primero fue mi colega, el señor Click, que algunos conoceréis o no, por aquí sí que lo conocéis. Sí, sí. Y hacía música con el revirt y... ¡Qué grande! Claro, lo que había en esa época. Claro. El revirt, el hammer, el... ¿El hammer? ¿Qué era el hammer? Me acuerdo que era... Pues era también como una caja de ritmos así, tipo revirt, bastante básica. Me suena muchísimo de hammer, pero no me ha... Sí, sí, era como un tiburón. Me ha venido algo a la cabeza así. Bueno, como un pez martillo era el logo. Ah, no bueno. Un programa antiquísimo. Windows 98, por lo menos. Hostia, qué crack, tío. Sí, tío. Y eso, y bueno, y luego el Fruity Loops y el Ableton y pa'lante. Ya, mira. Al final, ahora está de moda otra vez el FL Studio, que ahora no se llama Fruity Loops, ahora se llama FL Studio. Claro, sí, sí. Pero todos hemos pasado por el Fruity Loops, ¿eh? En realidad. Sí, sí, sí. Es que claro, cuando no estaba en live, estaba muy bien el Fruity Loops, sacabas muchas cosas de ahí. Sí, sí. A mí, yo lo utilicé un poco. Yo me fui por la parte de los trackers un poquillo más, pero lo llegué a utilizar. Sí, yo lo usé bastante el Fruity Loops. Yo un poco solo. Y el FL Studio, desde que cambió de nombre, digamos, yo no lo he tocado, ni lo he instalado, ni nada. Pero sí que lo he visto usar y tiene muchas posibilidades. O sea, es un programa que está muy bien realmente. Claro. Lo que pasa es que al final, claro, uno se especializa en lo que sabe usar y no voy a instalarme ahora otro DAO diferente y empezar otra vez y, bueno, también soy muy fan de Ableton. Ableton, soy súper fan de Ableton y que no me lo canten por nada. Que no me lo toquen, que no me lo toquen. Bueno, que me lo vayan mejorando, pero que se quede ahí. Por mi Ableton mato. Bueno, y cuéntanos, yo te quería preguntar por la época de Inocuo. Inocuo, para el que no lo conozca, es un net label que, pues, básicamente como nosotros, que cuando creamos MIGA, pues, nació en paralelo. Se puede decir que... Y vivieron en paralelo. Y nosotros, un net label que respetamos un montón. Y, bueno, ahí estaba ahí el señor Click, estabas tú. Y, pues, eso, hubo una evolución ahí en paralelo. Y me gustaría que nos hablaras un poco de Inocuo. Voy a pasar el enlace para que el que no lo conozca pueda disfrutar de la referencia. Ahí, exacto. El que ha pasado, Javi, el de... Ya lo lanzó. Ahí está toda la... Porque al final Inocuo acabó cerrando y lo que era nuestra web desapareció. Pues, nada, ¿qué sería? Al 2002, 2003, por ahí, que descubrimos los net labels y el rollo de las Creative Commons y con algunos otros míticos, como fue Thinner, por ejemplo. Thinner. Y, pues, subiéndolos por mi cuenta y tal, para probar. Y, nada, y a la mínima, pues, nos liamos. El señor Click y yo. Y el dato, el damaso, que es mi cuñado, colega también de toda la vida del grupo y que se dedicaba al tema del diseño de web y toda la parte más técnica de la web. Y, nada, pues, empezamos con el label y, bueno, supongo que como todos, poco a poco, íbamos recibiendo propuestas, se iba dando a conocer, estaba muy bien, no sé. Nosotros subíamos los discos y los posteábamos en foros, hacíamos toda una ronda, una pasada para ponerlo en sitios y tal, que tuvieran visibilidad las referencias. Porque, claro, tampoco había redes sociales en esa época, no había Facebook, ni había nada. Tenías que hacerte la promo como buenamente podías. No había, no existía Twitter, no existía Instagram, no existía nada. Twitter, nada, nada, nada. Era enviar cadenas de mails y... Correo, medio, internet, lo que había, los foros. Sí, sí. Sí, también, y Spassoni, también, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Claro, sí, Spassoni, que algunos foros dedicados a NetLabels. Había uno que era minimal.nl. Bueno, había varios, había varios foros donde poníamos... Yo también, a la vez de Inocuo, llevaba un blog que se llamaba Oír para Creer, donde... ¡Hostia! ¿Eso era tuyo también? Sí, sí. Eso no está allá. ¡Guau, Oír para Creer! No, no creo. Oír para Creer descubrí yo un montón de referencias de NetLabels súper chulas, tío. Pero no me digas que era tío también. Sí, era bueno. Están mediante el Label. ¡Qué sorpresa, tío! Y luego acabó la radio y tal. Yo siempre he tenido el rollo de difundir y de... Oír para Creer era buenísimo. Había cosas súper chulas. Hacía muchas cosas de Miasma, de Yukiyaki, un montón de NetLabels guapo. Sí, lo descubría ahí, ¿sabes? En esa época, claro. Claro, me ha venido un flashback también otra vez. Hostia, oír para creer, tío. Qué bueno, tío. Hacía un currazo, sí, sí. Yo entraba cada día a Archiveo RG y me escuchaba todas las novedades del día. Aunque sea así por encima un poquito. ¡Qué guay! Para escuchar todas las novedades de NetLabels del día. Y venga ahí a seleccionar y hacer un pequeño post y tal. Qué chulo, ¿no? Estaba un proyecto guay y duró años también, lo debo ir para creer. Estuve ciempecillo con el blog hasta que al final pues también... Ya se cansa uno. Era un curro, ¿eh? Sí, sí, era un currazo también. Era una caja de sorpresa, yo, hombre. Qué fuerte, tío. No lo sabíamos eso. Qué fuerte. Y luego el oír para creer se convertiría en un boldo food más o menos, ¿no? Sí, al final todo es lo mismo. Buscar música y seleccionar y pinchar es como otra faceta del DJ, ¿no? Que al final es como una especie de curator o sí, no sé. De eso. De seleccionar y difundir. Cuéntale a la gente del canal qué es Núbol de Fum, para el que no lo conozca. Pues sí, pues el Núbol de Fum es un programa que hago, un programa de radio que hago aquí en la radio local de mi pueblo, de mi ciudad, en Mollet del Vallet. Y nada, un programa dedicado a la música ambient, a la electrónica más minimalista, algo de experimental, grabaciones de campo, un poquito de tecno suavecito también. Bueno, y nada, un programa semanal de una hora donde voy pintando música, básicamente. La presento muy brevemente. Esto es de este artista que es de este país y ha sacado este disco. Y no me enrollo mucho y es escuchar música. También lleva su currillo, pues cada semana, seleccionar el tracklist para el programa y tal. Lleva su currazo, claro. Sí, sí, sí. Y eso fue cuando estudié sonido, porque yo estuve trabajando muchos años de informático hasta que me cansé. Estaba, bueno, me cansé de esa vida y sabía que lo mío era el sonido y tuve la oportunidad de dejar un par de años de trabajar para estudiar sonido y me tiré de cabeza. Y al terminar sonido ya pues entré en la radio con el tema de las prácticas y eso y ya ahí empezó el Núbol de Fum. Hacía ocho años de esto. Joder. Bueno, el programa sigue cada semana y me estoy encantado. A mí me encanta hacerlo. La verdad es que está muy bien. Está chulísimo. 310 programas, se dice pronto, ¿eh? Son ocho años. Un curraco. Todas las semanas. Eso es un curro, vamos. Sí, sí, menos los... Es eso, ayer terminó la temporada y volverá a empezar en septiembre. Ahora hago el parón este. Y nada, en septiembre otra vez. Y bueno, tiene ya al final pillas las dinámicas. Cuando llevas tanto tiempo ya pillan las dinámicas a la hora de tanto de hacerlo semanalmente como de los especiales que hay. Bueno, en Navidad invito a DJs o artistas que hagan una sesión para los podcasts de Navidad y tal. Bueno, en Halloween una sesión de Dark Ambien. Bueno, tiene ya su dinámica la temporada. Al llevar ocho temporadas ya, pues al final hay cosas que se repiten. Y bueno, a mí me llena un montón hacerlo, la verdad. Claro, tío. La radio es un medio que me encanta. La radio mola un montón, tío. Yo no la cambio por nada, vamos. Yo soy muy de radio, la verdad. Sí, sí, yo también soy muy de radio. Y lástima que no haya más variedad en la radio. Ya. Hombre, hay algunos programas en Radio 3 que medio se salvan. Yo creo que sales de Radio 3 y hay que descargar para encontrar cosas buenas que las hay, pero... Y eso que lo emite allí en Radio Mollet, ¿se llama? Sí, eso se emite en Radio Mollet y no tiene alcance, vamos. Esto alcanza a la gente del pueblo y el pueblo de al lado pillan un poquito y se arriman a... Con la radio, sí. Porque son radios locales, pero bueno, luego pues está el podcast ahí cada semana en el blog y... Nada, no importa. Ya con internet pues lo escuchamos todos, tío. Claro, sí. Claro, benditos podcast, dice Jesús Regomello. Claro. Sí, estamos muy enganchados a los podcast porque siempre yo ya... Bueno, escucha radio cuando... Escucha radio podcast. La verdad es que muchas veces me gustaría escuchar más. Pero como vas en el coche, pues vas con la radio puesta. O vas no sé qué, siempre vas con la radio puesta, ¿no? Pero que ya... También como hay tanta variedad de podcast, por ejemplo, pues... Estás con los casquillos y estás con podcast. Tienes música o los podcast, ¿no? Y es como... Sí, sí. Es eso. Sí. Faltan horas. Claro, a mí me faltan horas para... Nos faltan horas, nos faltan horas porque... Para hacer lo que quiero hacer, para escucharte lo que quiero escuchar. Ya. Pero bueno. Bueno, porque también, aparte de... Aparte de Novoldefum y tu proyecto de DroneGhost, tienes Nigul, ¿no? Que es como otra variedad que está más enfocada en grabaciones de campo y este tipo de historias, ¿no? Sí, Ambien. Ambien. Oscurillo a veces, Dark Ambien. Bueno, sí. Empezó también hace un montón de tiempo. Empezó antes que Inoku el proyecto de Nigul. Sí, Nigul tiene muchos años ya. Sí, sí. Antes de estos discos que digo que subí antes para probar en Archive, pues ya uno era de Nigul, creo. No, amigo. Voy a dejar por aquí los enlaces. Ahí. Y voy dejando los enlaces ahí, en el chat, para que la gente lo vaya viendo todo. Guay. Claro. Pues eso. Empezó hace mucho tiempo y es un proyecto que le tengo un montón de cariño. Siempre estar ahí y es mi patio de juegos. Pues, digamos. Y mi forma de expresar mis cosas sin ninguna atadura, de ningún cliché, de ningún estilo, ni nada. Hago ahí lo que me sale y como lo siento. Y lo que te da la gana. Algo muy personal, sí. No sé. Qué guay. Bueno, algo muy así, como algo muy de dentro y por eso tampoco con Nigul he publicado, por ejemplo, en Audiotalaya, pues porque el Edu es amigo y siempre hemos estado ahí también. Pero no he sacado muchas cosas en otros sellos, ni he buscado, ni yo con Nigul publico en mi banca y con eso ya soy feliz. Ya ves, está de puta madre, tío. Sí, algo muy personal y solo con hacerlo y que esté ahí quien quiera escuchar lo que lo escuche, ya estoy contento. Me gusta mucho el disco de la acampada Barcelona que estuvimos escuchando el otro día en tu canal. Es súper chulo, tío. Porque, claro, es una grabación sonora de las manifestaciones del 11M en Barcelona, ¿no? Las acampadas que hubo allí. Sí. Y es un documento, ya es como, aparte de ser una pieza sonora y ya una documentación sobre ese hecho, ¿no? Y me parece brillante. Es una grabación sonora del desalojo que hubo en Plaza Cataluña. Es brutal y todas las cargas policiales y las pelotas de goma y gente corriendo y esas cosas. Claro, me pilló por casualidad el dolor en general con la grabadora y dije, vamos a aprovechar y vamos a grabar aquí toda la mañana lo que pase, lo que pueda pasar. Porque a primera hora, pues claro, se olía que iba a pasar algo gordo, pero hasta que no pasa no lo ves. Dicen aquí, Jesús Regomillo, que se puede utilizar atribuyendo y tal. Sí, sí, lo de las grabaciones, sí. Sí, sí. Bueno, y todo, podéis usarlo. Bueno, tienen la licencia de Creative Commons, ¿no? Sí, está libre de descarga, porque bueno. Tienen la de no comercial, echar el like y tres... No iba a cobrar dinero por... ¿Por eso? Por una brutalidad como esa. Ah, bueno, yo qué sé. Es un documento, sí, en plan documental. Sí, pues tan guay, tío. Pues sí, vamos, podemos hacer unos remixes. Porque luego salieron a parte los consejeros de los policías diciendo que nos habían disparado pelotas de goma, no sé qué. Y en la grabación se oyen no sé cuántos disparos, o sea... ¡Guau! Fue muy heavy. Y nada, y sí, de vez en cuando sí que hago estos proyectillos de grabaciones de campo así, que están sin manipular ni nada. Ahora hace tiempo que no, pero me gusta mucho también el ir a hacer una serie de grabaciones y luego buscarles un sentido, buscarles un orden, una duración. Esta es más larga, ¿por qué? Esta es más corta. Y hacer como una obra de eso para escuchar. No sé. El tema de la fotografía es muy interesante. Y a nivel consumidor también me gusta mucho. Ponerme un disco de, yo qué sé, algo de Chris Watson, de alguno de estos famosos de la grabación de campo y te transporta. Cierra los ojos y todo el sonido te transporta a un paisaje que te estás imaginando porque tampoco lo conoces. Claro. Y no sé. Me encanta eso, es muy bonito, tío. Tiene mucha magia ese rollo, tío. A mí me recuerda a un podcast que hay que se llama El siglo XXI es hoy. No sé, lo habré dicho ya mil veces por aquí. Que es un chico, un locutor, locutor co de Colombia. Se llama Feli y hace un podcast diario, todos los días hace un podcast. Y va hablándote, hablando de tecnología, de Twitter, de lo que sea. Y va por la calle y él lo hace intencionadamente, ¿no? Y muchas veces se para, está hablándote de tecnología y se para y dice Vamos a escuchar lo que estamos aquí en la plaza de no sé qué en Colombia. Y el tío se para y está escuchando todo el ambiente y lo escucha y luego sigue hablando, ¿no? Y es flipante, tío. Y es como que muchas veces los podcasts también es como intenta hacer todo lo más posible. Ahora te lo paso. El siglo XXI es hoy. Claro, es como un paseo sonoro grabado, un podcast sonoro en el directo. El tío es el locutor profesional en la televisión de Colombia. Y luego tiene su proyecto de podcast urbano, como él dice. Y es brutal, es brutal. Y claro, muchas veces los podcasts siempre escuchan que intenten ser en una sala cerrada, sin reverberación. Muy aséptico, claro. Muy aséptico, pero salir a la calle y mostrar el ambiente y eso es un flipe, tío. Es un flipe. Sí. Y viene de esta movida, de las grabaciones sonoras. Claro, sí. A mí siempre me ha molado y eso me viene de Edu, ¿eh? Me viene de Edu. Eso viene de Edu, claro. Qué guay. Me inició en los lares. Claro. Yo algunas cosas he hecho de grabación de campo, pero... Polla. En olla. ¿Tú has hecho cosillas de grabación de campo, Ayer? Yo tengo un mini-disc, pero no. No, no, o sea, he hecho experimentos, nada serio. Pero bueno, el mini-disc lo sigo conservando y tengo mis mini-disc con algunas grabaciones. Nunca lo he utilizado para hacer música, pero que ahí lo tengo, vamos. Y la verdad es que tengo cosillas. Al final, yo qué sé, para mí es súper personal. Es lo que decía antes. Son recuerdos también. El disco, hay otro disco en el Bancam de Newell, que es el de Keralps. Que sale como un campanario así en la portada y tal. Que también son grabaciones. Y eso es un álbum de fotos. Un álbum de fotos sonoras de mis vacaciones con Cristina en ese pueblo. Y en vez de tener un álbum de imágenes, es un álbum de sonidos. Qué guay. Lo íbamos de cuando estuvimos jugando al parchís una noche, de cuando estuvimos cenando aquí, cuando visitamos la iglesia de no sé qué. Y al final es eso. Es un álbum de recuerdos también. Qué maravilla, mía. Pero en vez de ser actuales, son sonoros. Y eso se hace súper fácil. Te vas de vacaciones y de vez en cuando sacas la grabadora y grabas un trocito de lo que está pasando. Tío, qué guay, es súper chulo. Todo le gusta la coherencia, arreglarse un poquito el sonido, masterizar, que todo quede guay. Y es un recuerdo súper bonito. No sé. Qué guapo, tío. ¿Y ahora es que escuchamos algún temita de aquí? Una protección artística más que eso. Que sea un recuerdo para mí o alguien externo que pueda escucharlo y que se pueda montar también una película escuchando esos sonidos. Claro, claro. Claro, porque es una fotografía exactamente, es una fotografía sonora, tío. Claro, sí, sí, sí. Qué guay, tío. Claro. Qué guay idea. Visto de esa manera es súper interesante. Nunca se me hubiera ocurrido. Y lo que decía, Javi, ¿hay algún tema, yo más, no sé, que recuerde especialmente que quieras que escuchemos ahora mismo? ¿Lo podemos aprovechar y escuchar algo? De Nigul, claro. ¿De esto de grabaciones de campo? Sí, sí. De lo que quiera, de Nigul, sí. Eh, pues, hombre, a ver, espera, déjame que mire. Vale, ya es que no me acuerdo. Tiene un montón de discos, ¿eh? Sí, un vistazo, sí. Bueno, cualquiera del disco ese, sí. O bueno, si no, podemos avanzar un poquito más. ¿Qué usa el tipo de zoom? Aquí en el webcam de Nigul hay un híbrido. O sea, yo saqué el disco este de Keralps, que es el de la iglesia y tal. Y luego, con estas grabaciones, creé un disco montado. Ah, mira. Con sonidos. Que es el que hay al lado, que pone Hermetismo 3. Hermetismo. Y de ahí puedes ponerte... Hermetismo 3. Vale, Nigul. Y eso también, a la vez, es el germen inicial de DroneGhost. ¡Guau! Espera, que se me ha ido. Espera, que te busco a ver qué tema... ¿Qué ha pasado, tío? Que no se me dio la pantalla ahora, perdón. Preguntan aquí qué tipo de grabadora usa. ¿Qué es eso, una Zoom? Sí, una Zoom, una H2. Siempre he querido también tener un mejor equipo de grabación, pero al final es eso, que el dinero se va... La H2 es la esta, ¿no? La H2, la... Sí, no la tengo aquí a mano. ¿Es la que tengo yo, esta? Creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esta es la maquinilla afeitar, como yo le digo. Clasiquísima de toda la vida, tío. Esta está súper guay, tío. Bueno, está muy potente, sí, sí. Esto graba, que te cagas, tío. La mía está ya un poco viejita y tal, pero... La mía está reventada. Sí, es el clásico. Clasicazo. Yo estaba la H4 en esa época, que está muy bien ya, porque ya tenía entradas Canon y tal, y... Claro. Pero bueno, la H2 es muy resultona. Para este tipo de cosas de aquí te pillo, aquí te mato, llevarla siempre encima y... Claro, que lleva un móvil gordo, como si llevara un Nokia. Sí, sí. Totalmente. Un Motorola. Un Motorola. Muchas veces voy hasta sin cascos ni nada, o sea, la saco y grabo, o sea... Que sea lo que Dios quiera, ¿no? Sí, siempre escuchan y miro un poco que los niveles estén al... al nivel y ya está. Está muy bien. A mí esa grabadora me gusta mucho. La tengo también muchísimos años. Pues nada, si quieres ponerte algo de este... Vale. Estaba esperando a ver si me decías alguno. Ponemos... Vamos a poner el 2-3, ¿vale? El 3-1. El 3-3. Ponte el 3-3. Venga, el 3-3. Sí, el 3-0. Que tú me digas. Venga, vale. ¿Muteamos micro en el de este? Sí, porque yo debería ir al baño un segundito. Vale, venga. Mientras tanto. Venga, 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 venga. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Totalmente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ves? Es así, es como el que vamos a hacer una foto de este paisaje, vamos a tal... He pasado una tarde... ¿Ves? Vamos a escucharlas todas, a ver qué trozos me interesan porque a lo mejor son largas y... Y bueno, y darle una forma que luego lo escuchas entero el disco y tampoco son como fotos aisladas, ¿sabes? Sino que tiene una continuidad y tiene un... Es como editar un video. Del día a la noche... Del día a la noche... Sí, 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 claro. Sí, 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 claro. Sí, sí, claro. Pues nada, todo a llevarnos... A llevarnos la grabadora a las vacaciones porque... Ay, perdón. También me ha volado la idea a ti, está muy guay. Y yo te... Yo, bueno, ya... Estamos viendo un poco, ¿no? Así, conforme vamos hablando, pues eso, que... Que eres un culo de mal asiento, eres un tío súper inquieto, ¿sabes? Se nota que estás liado con mil cosas. Es un poquito... Sí. Hemos empezado... Empezaste, pues eso, cantando en un grupo. Hemos hablado de Inopuo, hemos hablado de Oír para Creer, de Hermético, de Nibul, de Drongos... De Nual de Fum. Nual de Fum. Y yo te quería preguntar porque yo en el canal te hemos visto pinchar. Y te hemos visto pinchar jazz. Te hemos visto pinchar bandas sonoras originales. Te hemos visto pinchar cosas más tirando a la música negra. Ambien. Total, total. Reggaetón. Reggaetón, reggaetón. Yo he pinchado batial en mi canal. Lo que me gustaría preguntarte es cómo va a afectar a toda esta gente que habéis... Lo que habéis tirado un montón de tiempo pinchando aquí en Twitch. La nueva política de Twitch de restricciones con respecto a la música que se pincha. O sea, ¿cómo crees tú que va a afectar eso a la gente que se ha dedicado durante meses y dos años a pinchar en directo en Twitch? Pues el tiempo lo dirá, la verdad. De momento, claro. Hay que empezar con que tampoco es una nueva política. Es una política que siempre ha estado ahí. O sea, las normas de Twitch siempre han sido estas. No se puede pintar, no se puede poner nada de música con copia. Siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que la gente se lo ha saltado a la torera hasta que han habido denuncias. Supuestamente han habido denuncias masivas por parte de las discográficas a Twitch. Durante el confinamiento. No, entiendo. Durante el confinamiento, sí, por estos temas, por usarse cosas con derechos. Y Twitch nos ha puesto las pilas a todos los streamers. Pero bueno, hay muchas opiniones respecto a esto. No sé. Porque tampoco yo he investigado un poco, tampoco es que esté metido en el tema. Y gente baneada de Twitch por este motivo, yo no he conseguido encontrar a nadie. Con lo cual es como que han amenazado mucho, pero realmente no ha pasado nada. O sea, sí, vale, han recibido denuncias. Se supone que Twitch va a manejarlas y va a poner las pilas a los streamers. Y de hecho ha funcionado porque mucha gente está borrando clips, está borrando... Bueno, está intentando cumplir con las normas que hasta ahora no cumplían. Claro. Pero consecuencia a consecuencia de momento no ha tenido ninguna. Por otro lado, mucha gente que estaba haciendo cosas de música, desde DJs a, yo qué sé, el Papapixel este que hablamos a veces con esta gente que es un señor mayor que se dedica a bailar en Twitch. Y ese baila pues música comercial con copyright, obviamente. Todos siguen haciendo su stream igual. Y de momento nadie los banea. Y todos siguen pinchando música con copyright. Y con lo cual... Sí, saltó toda esta noticia de hace un par de semanas o así, pero... Está un poco en el aire a ver qué pasará o qué no pasará, no sé. Bueno... Mi opinión es que... Bueno, lo que no va a pasar, lo que debería pasar y que no va a pasar... Que las compañías lleguen a un acuerdo. Que Twitch y las discográficas lleguen a un acuerdo. Yo creo que Twitch tiene dinero suficiente como para pagar un Canon y permitir a la gente... Porque tampoco es piratería. Que tú pongas un fragmento de 10 segundos como alerta de followers de una canción... Yo qué sé, eso no es piratería. Bueno, no sé. Eh... No, no es piratería. Está bueno, está cogiendo. Es que siempre han ido a por todo lo que han podido. Hombre... Y ahí siguen. Yo creo que hay algo interesante ese día. Ya que tenemos jodidos algoritmos para todos, ¿no sería más fácil crear un jodido algoritmo que registrase qué temas con copyright se están reproduciendo y en función a eso pagarle un royalty a un artista? Sí, sí, Juan. Aquí hay mucho de lo que hablar. Sí, sí. Eso es lo que hace el algoritmo. Twitch tiene el algoritmo que te detecta los temas con copyright y te los mutea de los vídeos. Con eso. El problema viene básicamente de los clips. De los clips estos que se recortan de un minuto. Que no lo mutea. Que por ahí el algoritmo no pasa por ahí. Entonces, eso no está muteado y estas supuestas denuncias se supone que vienen por clips, no por vídeos. Porque los vídeos ya se mutean con el sistema de Twitch. Claro. Bueno, el problema viene que cuando el algoritmo detesta, por ejemplo, el algoritmo detesta que hay una canción con copyright, si tú te estás lucrando con esa canción, es decir, porque estás cobrándola a tus suscriptores o los anuncios de Twitch, pues entonces lo que haría, como hace en YouTube. En YouTube cuando te salta un copyright te dice, hey, hay una reclamación de derecho en tu vídeo. ¿Qué quieres hacer? Pues es decir, te dice, si no haces nada, todo el dinero que se genere de ese vídeo se lo llevará el autor de la canción. No te lo llevas tú. Es decir, todo el dinero de esa publicidad de ese vídeo, los que puedan cobrar en YouTube y tengan más de 10.000 suscriptores y tengan algo de sentido está ahí, ¿no? Es decir, ese dinero ya no lo monetizas tú, ya se lo queda la compañía. Entonces ahí tienes problemas. Claro. Pero en Twitch es diferente porque, claro, en YouTube son vídeos que están ahí para siempre y Twitch es el directo. Y Twitch se borra de verdad, Twitch se borra los vídeos. Claro, Twitch ves el directo y ¿cuánta gente ve los vídeos de Twitch anteriores? Muy poquita realmente. La gente entra a ver a los canales en directo. Claro. A no ser que seas muy fan de alguien y quieras ver cómo le fue ayer la partida o como tal, no vas a entrar a ver vídeos ya grabados en Twitch porque hay 40.000 personas en directo, jugando, haciendo música y haciendo de todo. Con lo cual el directo es imposible de pillar, que te muten en directo lo que estás pinchando. Pues no, no, sí. Por ejemplo, Facebook si te pilla el directo, es decir, si te pilla los derechos de la canción en un directo, te corta el directo. Te corta el directo. En Facebook. Es un drama, tío. Y en YouTube también. Te lo corta. Claro. Y hay mucha amiga ahí y realmente no sé hasta dónde llegará la cosa. Porque luego los DJs de electrónica es otro mundo. Yo estoy pinchando música que tiene copyright porque básicamente toda la música tiene copyright, pero estoy seguro que los dueños de estas discográficas nunca me denunciarían por pinchar su música en Twitch. Claro. Porque son sellos pues como, yo qué sé, sellos pequeños, independientes, como un montón, sellos de tecno. Yo qué sé, la música está hecha para pincharla. Claro. Si tú compras el disco, tienes el derecho a pincharla. Claro. Porque es tecno, porque la has comprado para eso. La discográfica. Y el copyright no dice eso. El copyright dice que si tú tienes el derecho a escucharla, pero no a reproducirla públicamente. Claro. Y ahí hay un problema serio con los DJs y la música electrónica. Claro. ¿Cómo hago yo para tener una licencia para poder pinchar en Twitch legalmente la música de un sello? ¿Qué hago? ¿Contacto con el dueño del sello y que me lo confirme por mail? ¿O tiene que haber un papel oficial de algo? ¿O tengo que pagar en algún lado? Claro. Es que al final son sellos que están subiendo a lo mejor su música a Bandcamp y a Bitport y a estos sitios con una distribuidora digital y en realidad es copyright lo que tienen. Claro. Pero de alguna manera tienes que tener el derecho a poder pincharla porque es música de baile hecha para pinchar y hecha para DJs. Correcto. La cuestión es compleja. Por eso digo que es complicado. Cuando tú compras una obra tienes derecho a la reproducción pero privada. Privada, claro. Cuando tú lo pinchas se supone que ya hay unas figuras que recogen, por ejemplo, que esto ha sonado tantas veces en una discoteca y por eso las sociedades de autor ya recaudan un dinero. Pero el tema de Twitch está como en una especie de vacío legal. Entonces todavía no se sabe muy bien cómo afronta eso. Yo creo que lo mejor sería regularlo, ¿sabes? Para que si alguien tiene que cobrar, que cobre. Porque lo que tú dices, hay muchos sellos que lo que les interesa es que su música se promocione. No te estoy hablando de Sony, de Universal, te estoy hablando de... Yo creo que se pinche, sí. Que se pinche y que llegue a cuanta más gente mejor. Claro. Pero claro, ya entramos aquí en... Sobre todo, no creo que en estos streaming, o sea, de música electrónica o de música que está un poco más fuera del mainstream, donde está el problema, sino que yo creo que el problema está en el mainstream, que es donde quieren sacar la taja. Básicamente son esas grandes compañías las que quieren sacar la taja y de aquí también, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, no, yo al final no tengo problema. Yo he pinchado sesiones de cuatro horas aquí en Twitch y no me han muteado ni un minuto, porque toda la música que pincho es rarísima y no... Y aunque tiene copyright, porque está publicado con copyright, no lo detectan estas... Porque una cosa es que tenga copyright y la otra cosa es que te detecten estos algoritmos esa música. Claro, que no esté en Sasham, ¿sabes? Claro, sí, no sé si usarán Sasham o qué usarán, pero bueno, no sé cómo funciona en realidad. Yo creo que eso necesita, bajo mi opinión, necesita una actualización, porque eso está muy antiguo. Bueno, pero es que esto lo llevamos hablando desde el 2004, desde la época de los netlabels. Claro, ellos... Además, fíjate, ahora mismo... La filosofía de los netlabels era esta, que tú pudieras usar tu música en tu stream, porque no había streams en ese momento, ¿no? Claro, todavía tenemos la música de los netlabels para ponerla. Yo, de hecho, pongo música de netlabels en mi entradilla del stream, ¿no? Pero bueno... Y mucha gente ahora está buscando música de netlabels en Twitch para poder poner en sus canales. Vamos a crear un nuevo netlabels. Y digo, va a haber aquí el resurgimiento de los netlabels gracias a Twitch. Gracias al puto algoritmo, tío. Sí, sí. No, la movida es que tiene un sentido, a lo mejor, que ellos quieran cobrar por reproducción en un sitio donde hay gente en una discoteca, ¿vale? Pero es que ahora no puede haber discotecas, las discotecas están vetadas, entonces... ¿Qué sentido tiene hacer música, no? Hombre, para aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Mierda. El pastel, de hecho, por lo que estuvimos hablando un día en el canal de Javi, porque todo esto surge por una conversación que tuvimos ahí en el canal de Javi, nos comentaba un chaval que hay una figura, es decir, que tú le puedes decir a una persona, o a un sello en este caso, que tú quieres reproducir tu música en una plataforma como Twitch. Y ellos te dan, no me acuerdo de la forma legal, pero te dan como una especie de autorización para que tú reproduzcas la música, ¿no? Entonces, una música con copyright, pero ellos te dan una licencia para que tú hagas una reproducción en público para que tú la puedas utilizar, digamos. Pero imagínate, si te tiene que poner tema por tema, enviar correo para que alguien te... No, claro, sí. Al final es, voy a contactar con este sello, con el otro sello, y solo pincharé la música de estos sellos. Claro, es con locura. Porque tengo el permiso, tengo la licencia. Claro. Tampoco está esto bien explicado en ningún lado. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la licencia esta que te dan? ¿Tiene que tener una forma legal específica o que te lo digan de lo que ya vale? No, no, la tiene, la tiene. ¿Sabes lo que pasa? Que ya entramos también en que aquí en España tiene una forma legal, pero probablemente en Alemania tenga otra, en Inglaterra tenga otra, ¿sabes? Y digamos que eso tiene que ser convalidable. Y el stream es mundial, claro. Tú estás en Twitch y te venden todo el mundo. Claro. Y en unos sitios... Es que al final es un lío. Una locura. Claro, es que... Por eso, que está muy complicado, no sé. Mucha gente de la que estaba haciendo estas cosas en Twitch sigue en Twitch y sigue haciéndolo y... A lo mejor no guardan los vídeos, no hacen clips, y ya con esto ya están contentos. Y el día que me apetezca pinchar, seguiré pinchando. Claro. Está claro. Claro. Y bueno, ya... Cuando me empiecen a llegar strikes y avisos al correo, pues ya pararé. Claro. Empiecen a pegar la puerta. Claro. Pero de momento, yo qué sé, también sé que la música que pincho, yo qué sé, que me digan qué tema han denunciado y hablo yo con el artista, que claro, al final... No estoy bien con Alejandro Sand, ni cosas súper famosas. No, ya, pero bueno... Es gente del Ambien y del Tecno, que al final le manda su correo, y hay gente como nosotros. También del Jan, ¿no? Pero si tiene que llamar a Mike Davis, lo llevas chungo, ¿eh? Bueno, claro, sí. No, no, bueno. No, pero hay... Sí, eso sí que ha sido algunos días que he pinchado, sí, cuando he pinchado jazz o banda sonora, eso, bueno, pues lo seguiré haciendo. Cuando termine el stream, me descargaré el vídeo y lo borraré de Twitch. Claro, es lo mejor. Ahí sí que me mutean casi toda la sesión, eso está claro. Claro. O cuando he pinchado hip hop o cosas así, claro, queda al final todo muteado. Pero bueno, me lo descargo yo y es para ver en directo, al final. Quien entre en el directo lo verá y estamos un rato escuchando música y cuando se acabe se ha grabado y otro día más, o sea, no... Desde luego, estamos... Yo creo que esa es la fórmula. Pincha y luego lo coge, lo descarga, si quieres descargarlo y si no lo borra... Se borra el vídeo de Twitch y ya está, porque total al final estará muteado todo, con lo cual no tiene sentido. Claro. Ya lo borras tú mismo y se queda como una emisión en directo y ya está. Y si no, en el mismo OBS, cuando le da a star stream, le da a iniciar grabación y ya no tiene ningún... ¿Puedes hacer las dos a la vez? No lo sé. No lo voy a probar ahora porque estamos en OBS, pero yo creo que sí. Debería, ¿no? ¿No? No lo sé, no lo sé. O sea, a lo mejor te explota ahí el ordenador o algo. Sí se puede, dice eso, no Tony Briggs. Ah, sí se puede. O sea, pues mira, no lo había probado eso. Eso es de puta madre, porque yo lo había pensado pero no lo he hecho nunca. Le da y luego borra el vídeo y ya lo tienes, no tienes que descargarte, lo tienes en más calidad también, supongo. Bueno, muy bien. Bueno, también estás haciendo directos en tu canal de Lelo... Podemos decirlo, ¿no? Haciendo producción musical todas las mañanas. Vamos, lo que hacemos... De lunes a jueves. De lunes a jueves, a partir de las 11, de 11 a 1. Por ahí, por ahí. Casi las dos, todos los días. Sí, porque al final en dos horillas... Ya, ya es lo que me pasa a mí también. Al final empiezas de tal, ok, al final te alargas y todo eso. Y la verdad que está muy guay, os recomiendo que paséis por el canal de Lelo Palmer. Sí, claro, estáis todos invitados. Y... Yeah! Estamos... Parece que somos aquí una mijilla fan de David Lean, ¿eh? Hombre, una mijilla... Yo soy devoto, yo no soy fan, soy devoto. ¿Te falta hacer la meditación trascendental también? Sí, a mí me falta, me falta meterme en ese mundillo. Me encantaría, ¿eh? Pero... Y en Barcelona hay algún centro de esos, pero... Ah, sí. Sí, yo lo estuve mirando, lo estuve mirando, pero te cobran una pasta. Puede ser, puede ser. Eso te... Ahí vienen dos o tres mil euros por una sesión, ¿sabes? Que no es... Que es poca broma, que son una sexta cara. Eso es para... No sé, no sé. Sí, yo lo estuve mirando y decía, bueno... Nunca me he informado así más... Tú te das de alta y ellos te llaman, y ellos contactan contigo. Y después de ir a la sesión esta y ve preparando los burdeles, ¿sabes? Que esto no es... No sé. La cartera. Bueno, a él le ha funcionado. Sí, ha llevado muchos años y tiene una... Sí, sí. Una fundación, sí. Una fundación de David Lean, de meditación trascendental y todo el rollo, sí. Sí, sí. Ya ves, está guay. David Lean es un crack, tío. Tiene David Lean, ha hecho un... No sé si lo tenía ya, pero tiene un canal de YouTube ahora en el que da todos los días el tiempo. Todos los días el tiempo. Sí, sí. Que es una pasada. Antes lo hacía por Twitter, cada día por Twitter. Ah, y ahora ya lo hace en formato vídeo. Lo hacía por escrito, sí. Y ahora lo hace en formato vídeo. Hostia, qué personaje, colega, tío. Yo es que lo veo todos los días, me parto el culo. Allá estaba... Dio el tiempo y luego felicitó a Paul McCarty porque era su cumpleaños. Ah, vale. Era su cumpleaños y lo felicitó. Lo digo, míralo, hace lo que le sale la polla. Y tiene uno de los vídeos del tiempo muy guapo, que sale detrás con un cartel blanco, con unas letras negras, con el Black Lives Matter. Ah. Y el tío se levanta, se va y deja el cartel ahí, Black Lives Matter, ¿no? Dices, joder, qué puto crack que es. Qué guay, sí, sí. Yo es que lo veo todos los días, ya estoy enganchado a ver tiempo. Para mí es mi máxima inspiración para todo, la verdad. Sí, sí. Sí, sí. Wow. Tanto sus pelis como su música, como sus pinturas, como todo. Los muebles que diseña. Es un tío que para mí hace de todo y todo lo hace bien. O sea, no... Yo qué sé. Tiene ese pelazo ahí para arriba que me encanta también. Es pelazo para arriba blanco, hijo de puta. Sí, sí, ese pelazo. Un pelazo, tío. Yo creo que ya tiene peluca, pero bueno. En fin. A ver si se hace algo antes de morirse. Otra peli, por favor, David. Si me estás escuchando. Debelín, desde aquí te pedimos otra peli. Si me estás escuchando a otra peli. Por favor. Que está ya muy viejo, tío. La cuarta temporada de Twin Peas ya. Bueno, no, está bien. Yo cuando lo veo ahí en eso, en YouTube y tal, digo, hostia, es que está muy viejo ya el señor, eh, tío. Está muy mayor. Que se espabile un poco, tío. Está muy mayor. Bueno, ya ha hecho bastante, eh. Y las cositas que ha hecho, las ha hecho brutalmente, vamos. Porque... Sí, todo lo que ha hecho ya... Lo de cabeza borradora es como... Sí, sí. A tope, ¿sabes? Muy fan, tío. Muy fan. Bueno... También ha sabido afrontar sus fracasos que también ha tenido, eh. Como el de Dune, por ejemplo, que... Hostia, pues a mí mi Dune me encanta, tío. Pues él renegó de esa peli. ¿Ah, sí? Y, de hecho, llega un momento que ya no sale en los créditos siquiera. Pone... Dirigida por un nombre comodín de estos que... Hostia, no lo sé. Que se usa. No pone ni David Lynch. Sí, sí, no. Él acabó renegando de esta peli. Pero bueno, porque la tuvo que hacer con presiones de la productora y con prisas y... Y a él le gusta hacerlo todo a su manera. Y, claro, a él le gusta hacerlo todo a su manera y... Cuando no tiene el control 100% ya no... Ya dice que nada. Es como debería ser. Al final el cine es arte y todo es arte y el artista es el que tiene que mandar y... Claro. Y, al final, si tienes el que te pone la pasta ordenándote cosas, pues... Pues yo qué sé. No te sale lo que tú tienes pensado, ni lo que tú tienes en mente, ni lo que... Oye, si queréis, hablamos un poquito de los procesos creativos que me quería hablar el otro día, ¿no? Había como una cosa que estuvimos hablando en tu canal que me pareció súper interesante de como... Sí. Del menos en más, ¿no? Empezamos a hablar un poquito de producción. Del menos en más y de... Hasta dónde... Hasta dónde podemos llegar con el tema. Es decir... Una cosa que planteaste que me pareció muy chula es... ¿Por qué tenemos que siempre meter más sonido? Más sonido. Y otra capa. Y otra capa. Y otra capa. Y otra capa. Y recargar tanto las cosas. Y me sentí súper identificado cuando lo estuviste comentando. Porque... Yo soy también de meter ahí, venga, capa, capa. Esto le falta a esto. Esto le falta a lo otro. Nos pasa a todos. Y pecas de... Demasiada... Bueno, que... Demasiada floritura. Demasiada... Bueno, que... Según el estilo que quieras hacer, ¿no? Pero... También... Pararte... Muchas veces, ¿no? Como... Pararte... Sí... Mira, estás diciendo D6 ahí. Eso, eso. Lo del otro día. Sí, sí. Vamos a hablarlo. Que estabas en el chat también. Bueno, saludo D6 este tío. Y Chiruk, que has besado también. Bueno, estamos... Pasachitos bonicos. Y bueno... Los rabonicos. Ahí a ver que se cuece por aquí. Claro, claro. Y eso, tío, que es una cosa súper interesante. ¿Tú qué opinas, Salva, de esa movida? Me encanta... Opino que cuando uno produce... Tenéis mucha razón cuando decís que la verdad es que lo que tiende es a añadir capas. Bueno... Eh... Sí que es verdad que... Sería interesante, pues eso... Que... Que... Que hablásemos sobre eso. Sobre todo porque cuando ya uno lleva un tiempo produciendo, se da cuenta que no es tanto el hecho de que algo tenga cada vez más capas, sino de que todo esté primero bien mezclado. Es decir, que tenga buenos volúmenes y luego cada sonido que tenga su lado en el espectro, ¿no? Eso es súper importante. Pero sí que es verdad que... Que hay como una pelea siempre por añadir elementos nuevos en lugar de jugar con... Muchas veces con el espacio, ¿no? Que parece una tontería, pero que... Claro. Es una cuestión compleja. Cuando producimos, lo que tendemos es a... Venga, un sinte más. Venga, una línea de percusión más. Venga, un... O sea, ahí recargando el tema. Y hay un equilibrio ahí súper difícil, ¿no? De decir, pues tengo un look guapo, voy a estirarlo, ¿no? Y en ese momento, cuando te pones a estirar algo, se supone porque ya tienes una cosa que... Una idea que puede llegar a terminar en un tema. Para estructurarla. Para estructurarla. Pero claro, yo creo que ya es algo como mecánico, ¿eh? Voy a añadir, añadir, añadir. Y muchas veces es una... Como una especie de pelea. Sobre todo yo cuando estoy trabajando, noto que es una pelea en el tema de frecuencia. Es decir, hay sonidos que se solapan. Y no sé, cuéntanos tú lo que piensas sobre el tema este del menos en más, de intentar... Eso, que las producciones sean limpias, no sobrecargarlas. Pues no sé. Claro, al final depende todo también de los gustos de cada uno y de para donde tire cada uno. A mí me mola el minimalismo. Y yo, aparte, yo tengo una forma de entender la música tecno muy mía y muy loca. O sea, con lo cual yo me monto mis películas y yo me lo guiso y yo me lo como. Yo qué sé. No sé. Yo, por ejemplo, no salgo nunca de fiesta, ni con confinamiento, ni sin confinamiento. Bienvenido al club. Hace mucho tiempo que no piso una discoteca y mi forma de entender el tecno obviamente ha cambiado al cambiar mi forma de ser. O sea, no sé. Y eso, depende todo del estilo, de lo que quieras hacer. O sea, hay músicas que son recargadas de por sí y entonces piden todas esas pistas. Pero otras músicas que no. Y el tecno, por ejemplo, para mí es una música que es muy pura en ese sentido, ¿no? Que es un bombo y la repetición. O sea, para mí la base del tecno es la repetición. Chicos, voy al baño o sigo escuchando, ¿vale? Vale, vale. Eso, para mí la base del tecno es la repetición. Es lo que hace que sea hipnótico de alguna manera, ¿no? Que hace que te metas en la música, que tu mente salte de un sonido a otro, que... No sé. Me pone en un estado, ¿sabes? Y entonces si la base del tecno es repetición, ¿por qué tenemos que estar añadiendo cambios todo el rato en la música? ¿Por qué tenemos que estar metiendo una parada y luego un subidón y luego tal? No sé. Para mí ese punto es cuando la música pasa de ser arte a ser otra cosa. Que también está bien, ¿eh? Más festiva o más eso, de fiesta, de baile, de... Y yo al final la visión que tengo del tecno es como una... Como una parte más del arte contemporáneo, ¿sabes? Es más que como una música de fiesta, ¿sabes? Sino como una rama más del arte contemporáneo, del arte sonoro incluso. ¿Por qué no? Porque suena y es arte. Entonces, eso también da bastantes posibilidades más. O sea, a mí me abre un abanico más de opciones, yo que sé, a la hora de hacer música y de entenderla también. No sé si me estoy explicando muy bien, la verdad. Es que es un tema complicado, ¿eh? En realidad, ¿eh? Pero sí, sí, yo que sé, algunas veces he salido a discotecas y tal y veo, vale, sí, la música suena muy bien, el tecno y tal. Bueno, tecno o techouse o como quieras llamarle. De estas discotecas más festivas, digamos, yo que sé. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el Row, que te tiran colchonetas hinchables y la gente ahí con los disfrazados y al final es tecno y es buena música, ¿eh? Pero para mí desvirtúa un poco lo que es el arte del tecno y lo que es, ¿sabes? Se convierte en una, yo que sé, en algo que también está muy bien en la fiesta y en pasárselo bien y tal. Sí. Pero no es lo que yo quiero hacer como músico, digamos. O sea, me gusta e incluso me lo paso bien. Me veo mis cubatas, me pego la fiesta. Y... Pero no es... O sea, al final escucho todos los temas y todos me suenan iguales. No me acabo de meter en la música. No te... Hay mucha música de baile que está hecha en cadena, ¿sabes? Sí, como si fuera comida rápida, ¿no? Sí, sí. Fast music, si se puede decir, ¿no? Prefiero un tema que suene mal pero que tenga ahí algo que te enganche como muchos que me encantan que a veces no puedo ni pinchar porque tiene un sonido tan diferente a otros que no me encajan en ninguna sesión. Claro. Pero dices, pero da igual, pero esto es una pieza de arte porque este tema, aunque no me encaje en ninguna sesión, lo escucho y me transporta a ese estado que os contaba antes, ¿sabes? De eso, de meterte en la música, de estar hipnotizado por el sonido, ¿sabes? Es muy importante eso. Y llegó un punto en que la música de baile pues se hizo comercial y eso es así. No pasa nada. Todo el house comercial, todo... Y a mí me encanta. Tengo el disco duro lleno de éxitos de Ibiza y de tal. Y bueno, los que son más tech house, más de ciertos garitos que para mí sigue siendo muy comercial esa música, pero también me gusta, ¿eh? Pero no es lo que yo quiero hacer. Al final cada uno tiene que decidir qué es lo que te gusta y qué es lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres expresar. A mí como estilos me gustan muchísimos, muchísimos. Ya eso, desde el jazz a la música negra, esto, lo otro, y todo no se puede hacer. No es un problema de gustos, de estilo, sino un problema también como más personal, ¿no? De concepto. De concepto, ¿sabes? No es un problema de gustos. O sea, a todos nos gusta toda la música. A lo mejor una cosa te puede gustar más, otra cosa te puede... Yo estoy abierto a escuchar cualquier cosa, ¿eh? A mí también yo escucho cualquier cosa. Digo, ah, pues mira, hay algo ahí que me gusta, no sé qué, pero hay algo que me dice. O una chica cantando, o una melodía de un no sé qué, aunque sea muy comercial. Dice, hostia, pues tiene un... Sí, no, claro, claro. Tiene un algo, ¿no? Dice, coño, me gusta. Tu cabeza hace clic. A tu cabeza dice... A lo mejor dices, es reggaetón o es música... No, da igual. No, da igual. Hay algo ahí que a tu mente le gusta y no puedes evitarlo, ¿entiendes? Que no lo puedes evitar. Claro. Te gusta y te gusta, ya está. ¿Sabes? Sí, sí. Yo música no critico ninguna, ninguna. No, claro. Ni Justin Bieber, ni nada. O sea, todo tiene su cosa. Yo puedo decir, esto me gusta, esto no me gusta. Ya está, claro. Pero no tengo el derecho de decir, esto es una mierda, porque no soy nadie tampoco para decir. O sea, puedo decir, no me va este rollo y ya está. Claro. Y bueno, y con la música electrónica pasó eso, que llegó un momento en que se hizo... Pasó del underground a ser conocida y ahora porque ya con el reggaetón y todas estas músicas, lo que es el house y el techno ha quedado también un poco en el underground otra vez, ¿sabes? Para los que ya estábamos o para gente nueva que sigue siendo bastante underground. Pero llegó un momento en que sí y bueno, hay que saber separar lo que es diversión y lo que es pasárselo bien de lo que son una pieza artística musical. Que es como yo quiero ver el techno o como yo lo aprecio, la música que me aprecia. Hay una cosilla interesante que dice Griffin en el chat, que dice... Bueno, Leticia Sabater es la polla. Es pie. Leticia Sabater yo la escucho y me da un buen rollazo que es la polla y te partes el culo. Y tú ves los vídeos y te ríes toda la noche, tío. Eso tiene su valor también. La canción de Chachi Papa no merece mi respeto. Claro, claro. Pues aquí lo que dice Griffin es que hasta dónde llega el menos es más, ¿no? Yo creo que esto lo hemos hablado cuando estábamos preparando el stream. Claro, si llevas todo a menos, 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 llega un momento en el que ya es como lo que hablábamos, ¿no? Es como cuando tú coges un lienzo en blanco, le das así con una brocha fuerte y ya te puedes montar tu película. Pero no deja de ser dos brochazos. Con la música puede pasar igual, ¿no? Que tiendes a menos, menos, menos hasta que ya como que se desvirtúa y ya no es mi música. Pero claro, esto es un debate súper amplio. ¿Qué es música, no? Ya, ya, no. Por eso digo que al final es personal. Es hasta tú dónde quieres llegar, o sea... Claro, no lo sé, no lo sé. Sí, menos es más, te quedas en dos brochazos. ¿Y qué es? Si estos dos brochazos a ti te llenan y es lo que tú quieres hacer o tú como tú lo entiendes... Por eso te digo que un debate queda bien. Sí, sí, sí. Bueno, que a lo mejor esos dos brochazos o esas dos pinceladas musicales yo las escucho y digo, hostia, pues están bien, ¿sabes? No necesita nada más, ¿sabes? Ya, ya, sí, sí. A lo mejor otra persona lo escucha y dice, uh, esto es muy soso. O, ¿sabes? Pero bueno, es también lo que tú conceptualmente quieras... Al final es tú como tú lo entiendes. Al final el primero que tiene que darle valor a la música es uno mismo. O sea, es el nivel de satisfacción que llegas contigo mismo a la hora de hacer música antes de que te valoren los demás. Porque al final eres tú el que tiene que estar satisfecho. Es un viaje personal el de hacer música, sobre todo música electrónica, que estamos solos en el estudio. Y son conclusiones a las que cada uno tiene que llegar... Solito. Respecto, sí, al concepto de lo que él quiere hacer o lo que, no sé. A lo mejor suena un poco pedante todo esto que digo, pero... Pero no sé. Yo es como lo entiendo. Lo digo con todo el buen rollo y con toda la... No, no, de puta madre. La humildad del mundo, eh, que al final... No, lo del tecno como arte y estas cosas. Es que yo lo entiendo así, tío. Yo hay temas que escucho y digo, esto es una obra de arte por sí. O sea, fuera de una sesión, fuera de su contexto, como pieza sonora. O sea, como pieza sonora. Y luego hay otras que es música del montón, que a lo mejor una sesión te encaja de puta madre, pero que no tiene ese rollo, yo que sé. Y yo busco, pues eso, la... Eso, el crear algo artístico, algo... Yo que sé, aunque se salga un poco de la... De los estándares y la mayoría de gente piense que es súper aburrido. Me da igual. Me da igual, claro. O sea, es lo que te digo. Claro. Pero bueno, que si tú haces una sesión de este tipo de rollo, aunque sea más minimalista, pero con pocos elementos, pero muy hipnóticos, te imaginas una sesión de una, dos, tres horas de esa movida, es mucho más intensa al final que un... Sí, claro. Que un todo el rato y un subidón todo el rato. ¿Y por qué tenemos que meter cajas en los subidones? ¿Por qué tenemos que hacer paradas siempre? ¿Por qué tenemos que poner los charles estándar? ¿Por qué? Todo es porque, ¿no? Es decir, hay que darle un poco la vuelta a la movida y decir, vale, vamos a hacer otro concepto musical, artístico, como tú bien dices, ¿no? Pero claro, también a lo mejor lo tienes que buscar porque a mí me pasa muchísimo. Yo ahora mismo, después de ver todo tu streaming y todo el rollo, ahora me ha cambiado un poco el chip. ¿Por qué no decirlo? Estoy intentando buscar drones. Bueno, todos nos influimos unos a otros, está claro. Claro, todos nos influimos. También nos influimos de, por ejemplo, Serayim, que está aquí también. Claro, sí. Estuve el otro día en su canal y... También hace streaming a partir de las ocho todos los días de lunes a viernes y hace hip hop, hace rap, hace música urbana. Y el otro día tenía una progresión de piano, ¿no acuerdas? Y yo decía, o sea, qué guapa, tío, ¿sabes? Todos nos influenciamos uno a otro. Claro. Y lo bueno que tiene este medio de Twitch, por ejemplo, es que estamos viendo como los productores trabajan en su casa, ¿sabes? Es lo que tú decías antes. Claro, claro. Cuando estamos haciendo la música y le damos los conceptos que queremos, que no queremos, estamos solos en nuestra casa. Pero ahora no, ya no, por ejemplo. Ya no estamos solos. Hay mogollón de gente que nos está viendo y mogollón de otros artistas que nos están viendo y nos estamos influenciando uno a lo otro. Y a mí eso me parece una puta pasada, tío. Es potente, sí. Pero es eso, no influenciando solo a nivel técnicas de vamos a hacer esto así o acá. No, 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 por supuesto. Sino a nivel más profundo de formas de trabajar y de formas de entender la música. Sí, de formas de plantearse. Que es lo que me interesa. Al final cada uno hace lo que le sale realmente. Sí, totalmente. Pero creo que es muy importante el eso, el reflexionar sobre lo que hacemos y por qué lo hacemos. Si es que estamos siguiendo un estilo concreto, si es que queremos hacer algo más original o no sé. Para mí todo es válido, ¿eh? Sí, totalmente, claro. Yo os explico mi forma de verlo y cómo yo trabajo lo mío. Pero nunca voy a criticar a nadie porque lo haga de otra forma o porque quiere hacer música comercial. O sea, todo es perfectamente válido. Sin música comercial no habría underground, con lo cual uno se alimenta de lo otro. Claro, no, pero aunque haga otro tipo de música, si tú estás viendo cómo hace la persona, la música va a pillar alguna cosa, alguna idea, alguna forma de trabajar, alguna forma de mezclar. Técnicamente, conceptualmente, de la idea de la misma canción, ¿no? Otra vez me ha echado esto. Lo que se va. Me ha emocionado. No, que me echa el AFK, tío. Joder. Te echa el AFK, pero si estás activo. Ya, pues me echa el AFK. Ya me ha pasado dos veces. Lo vamos a la AFK todos. Vamos al AFK. Lo vamos a banearlo. Lo vamos a banearlo. Bueno, y hasta que me emociono, chicos, que ya está, que está muy guay. No, pues yo creo que hubo un momento, ¿no? Después de esta conversación sobre cómo afrontar la creación, pero yo creo que hubo un momento ya de que abras el Abelton. Y entremos ahí, ¿eh? Bueno, si queréis. Hacemos algo súper sencillito. Y bueno, sí, lo que sea, lo que te apetezca. Vale, sí, bueno. A ver, yo creo que esto nada más que... Ahí va. Dale, dale. Están diciendo por aquí, por el chat. Sí, ya. Por venga. Oye, ponemos... ¿Quieres que pongamos un temita antes? Mientras te preparas. Venga, vamos a poner un tema ahí. Vale, sí, perfecto. Mientras te preparas, voy a poner un tema que tenemos aquí de DroneGhost. Algo de DroneGhost, si el que quieras. Dimama 1. Vale, a ver. Vale, seis minutitos. Espera, voy a poner que esto tiene vídeo y todo. Segundillo. Bueno, es un gif. Es el del gif, ¿no? Es un gif repitiéndose el vídeo. Vale, bueno. Bueno, aquí lo que nos interesa... Otra vez, la clave del tecno es la repetición, tío. Yeah. Sí. Bueno, pues lo pincho, ¿vale? Venga, chiquetes. Venga, me muteo. Venga, muteo, no. Me muteo yo también. Venga, yo te cuando lo espate, la clave del tecno es el santo. Venga, vamos a ver. Tecno. Venga, voy a poner un chat. Venga, voy a poner un chat con trigo. I gotta, venga, voy a poner un chat. No, no, no. No, no, no. Venga, voy a Scorecard. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No sé. Es algo súper sencillo. Y yo creo que eso lo hago o lo hacemos quien lo haga por el miedo ese de que quede demasiado vacío, ¿sabes? Es por el miedo de que no se ha entendido o que estás haciendo algo demasiado elemental. Aunque realmente es lo que te está haciendo sentir y lo que tú quieres hacer. Que le guste a más gente, ¿no? Y no es lo que tú sientes. Hay una inclusión interna sobre el minimalismo y el tecno que a mí me gusta, que también es un tecno muy especial y muy... Bueno, el tecno tiene muchas variantes y muchas formas de entenderse. Y el que a mí me gusta, pues yo creo que yo intento hacer eso, como que me autoimpongo meter más cosas mental y al final acaba convirtiéndose en otra cosa que tampoco es eso. Y al final hay que tener eso, el coraje de decir, no, no, voy a quitar todas estas pistas porque la esencia de este tema es esto. Es este look. Y ya está. Y no le hace falta nada más. Y voy a pillar esto y lo voy a repetir seis minutos con sus ondulaciones random o lo que tenga para que quede algo orgánico, que quede como una... algo vivo. Yo lo veo como una criatura cuando hago un tema, que pares una criatura y puede ser un robot o puede ser una masa amorfa y viva. Y prefiero la masa amorfa y viva que el robot ahora mismo. Pero bueno, es lo que tú dices. Y un robot es eso, 16 compases aquí, una parada aquí, 32 aquí, subidona ya y como todo muy hermético, que es lo que hacía antes con hermético. Cosas muy... esto aquí, un cuadrado de loops aquí, otro aquí y montas un Tetris. Y yo lo que quiero hacer ahora es un churro largo, todo igual, pero que esté vivo, ¿sabes? No sé, es un rollo muy... Te ha quitado el mute, el mute. Ay, que me he muteado sin querer. La he atado aquí con la manillo. Pero me estaba ahí escuchando, ¿no? Sí, 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 sí. Un ratillo, sí. Pues eso. Claro, pero es una cosa muy parano... Ya llega a un punto... Son pasas mentales, ¿eh? Pasas mentales, claro. Sí, sí, totalmente, ¿eh? O sea, yo qué sé. No, pero luego... Fíjate... Nosotros hacemos música y tiramos para adelante. Claro. ¿Pero dónde está el navegador? Pero bueno, yo creo que de alguna manera u otra todos tenemos estas comidas de hoy a la vez que hacemos música. De cuándo un tema está terminado, cuándo lo damos por bueno, quito esto, lo pongo... Yo qué sé, al final llega un momento el tema cuando está ya casi a punto que desde ese momento que dices, va, lo dejo así o sigo metiendo más o tal. No sabes bien cuándo a mí me pasa eso. No sabes bien cuándo terminar, ¿no? Sí, hostia, ¿está terminado ya? A lo mejor le metería algo más y si le anugo más siempre se lo mete. Sí, pero bueno, muchas veces se termina un tema por cansancio. Después de tantas horas escuchando un tema... También, es verdad, sí, sí. Que te ha llevado, por eso, hora y hora. Acabarlo, cuando ya lo tienes, muchas veces dices, mira, lo dejo, otras veces, bueno, lo dejas que se enfríe y retomas la producción unos pocos de días después. Sí, sí, incluso meses. Por eso te digo, muchas veces los temas se acaban por cansancio, no porque uno sienta que está acabado, ¿sabes? Ya, ya, no, es que eso es muy difícil, ¿eh? Y eso, bueno, hablas con un pintor y te dirá lo mismo, ¿eh? ¿Cuál es la última pincelada que daré a este cuadro? Porque siempre puedes retocar aquí o siempre puedes... Eso pasa en todas las artes, creo yo. El saber cuándo una cosa ya está y es una discusión muy interna al final que tienes que tener tú contigo mismo de escuchar el tema y decir, bueno, esto es así. O no, o le falta o le sobra. Bueno, en fin, para mí es de las cosas más complicadas de hacer música, ¿eh? Más que conocer los plugins o conocer los... O sea, está claro que tienes que conocer los instrumentos con los que tocas, ya sea una guitarra, un ordenador o lo que sea, pero... Pero al final, estas discusiones más profundas sobre qué sentido le quieres dar tú a tu arte son las que a mí me interesan, al menos con mis proyectos, no sé. Claro, qué guay, qué guay. Una discusión interna y una rayada continua. Claro, claro, sí, sí. Bueno, pero fíjate, por ejemplo, nuestro otro invitado que tú... Un tema nunca se acaba, dice DJ Six. Un tema está acabado cuando se publica, cuando está publicado y ya no puedes retocarlo. Claro, eso sí. Cuando ya se han publicado los vinilos, cuando ya se han hecho los CDs o cuando ya se está vendiendo, ahí el tema está acabado. Ahí ya sí que tiene fin. Como mucho puedes hacer otra versión o un remix o lo que sea, pero eso... Eso va a ser. Ya está ahí. Eso va a estar ahí de por vida. Claro. Claro que sí. Y llega un momento en que se tiene que llevar a publicar y ahí es cuando sale el dilema este. Bueno, ¿realmente está bien o no está bien? ¿Le falta más trabajo? ¿Le sobran cosas? Bueno, vamos al tema, ¿no? Venga, vale. Vamos, turro. Venga, que ya vamos a ponerme yo a hablar de Matthew Herbert. Venga. No, dime, 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 que me encanta Matthew. No, Matthew Herbert, porque hay una cosa que tiene Matthew Herbert que me mola mucho, que es también el... ¿Cómo se llamaba? La declaración de intenciones que hizo en su... El manifiesto, ¿no? El manifiesto de Matthew Herbert. ¿Lo has visto alguna vez, Lelo? Sí, sí, pero no recuerdo haberlo leído entero. O sea, sé que existe y tal. Sí, bueno, en realidad es como decía, cada vez que empiezo a hacer una canción me pongo una regla y entonces... Espérate, a ver, Matthew, pero voy a buscarlo, ¿vale? Que te están diciendo que lo pongas, Matthew... Es una rayada, pero mola un montón, tío. También es como, es una cosa conceptual dentro de la música, porque no es una regla impuesta, muy radical, ¿eh? Hay que decirlo todo. Claro, sí, sí. Manifesto, a ver. Matthew Herbert, manifesto. Lo pongo, o lo pincho en la pantalla y lo veis, ¿vale? A ver. A ver. Y ahí me flipa eso, tío. A ver. A ver, dice... Espérate, que lo voy a poner un poquillo más grande. ¿Lo veis bien? Uf, yo lo veo pequeñito. Lo voy a poner lo grande. Ahí estamos. Ahora sí lo veis mejor, ¿no? Sí, sí. Oh, yeah, vale. El uso, me dice, a ver, personal, contrato personal para la composición de la música. Es un puto crack. Es que es un cachondo. Es decir, esto es una plantilla para mí mismo y no tiene que ser una fórmula para otra gente. El uso, dice uno, el uso de los sonidos que existen no están permitidos. Que ya existen. Que ya existen. No máquinas de... No cajas de rima. No sintetizadores y no presets. Ahí ya te lo pone difícil, ¿eh? Sí, sí. El hijo de puta, tío. Tú no tienes más cosas. Hombre, para hacer música electrónica te lo pone... Te lo pone chumbo. Bueno, pero él también ha hecho cosas así más electrónicas, ¿eh? Sí, sí, pero... A ver. Sí, sí, muchas restas de... Pero voy a poner el traductor, ¿vale? Porque estoy a ver que tengo aquí esto, aquí la chuleta. Como ve a mi profesora de inglés, verás. Solo los sonidos que se generan al comienzo del proceso de composición o que se toman del propio archivo no están utilizados previamente del artista. Están disponibles para el muestreo. Vale, o sea, cosas que no se hayan usado antes y que no... El sampleo de otra gente, de música de otra gente, está estrictamente prohibido. Igual. No puedes samplear. Es decir, tienes que samplear tú con tu grabadora. Claro. No se permite la replicación de instrumentos acústicos tradicionales donde exista la posibilidad financiera y física de usar los reales. Vale, es decir, que si tienes un bajo, no... No, no, no. Claro. O si tienes un colega que toque al bajo, pues que uses al colega que toque al bajo. Eso está guay. Claro, sí. Eso está guay, ¿eh? A ver, ¿dónde estamos? No, replication, no, incluso... O sea, la que más me gusta es la 6. La 6, vamos a la 6. La 6 es mortaza. La mesa de mezcla no debe reiniciarte antes del comienzo de una nueva pista para aplicar la configuración aleatoria de ecualización y efectos a los nuevos sonidos. Una vez que se ha comenzado el periodo de grabación, ya sí se puede tocar. Es decir... O sea, tú te dejas la mesa del proyecto anterior y con la mesa del proyecto anterior empieza el nuevo. Eso es lo que hago en parte yo con mis temas, que se lo expliqué a Javi el otro día. Yo hago el tema y lo borro todo y me quedo con los mismos instrumentos, los mismos drums, todo, y hago el siguiente tema. Qué fuerte, tío. Y bueno, os lo dejo por ahí por el chat, que lo veáis, porque si no os tiramos aquí todo el día, que ya vamos a empezar con la parte de Ableton. Y ya le echáis un vistacillo. Pero bueno, que también a lo mejor está guay autoimponerse ese tipo de reglas. A lo mejor no tan estrictas, ¿no? Pero que, bueno, es tan guay, la verdad es que... Sí, sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que eso le dice Matthew Herbert que, entre comillas, es un virtuoso, ¿sabes? A los que no sabemos lo que es el do ni el re, ¿sabes? Como nos pongamos encima a ponernos reglas de estas, es que no hago música. Yo no sé cómo lo veis. Ya, ya, ya. Yo lo digo por mí, vamos. No, pero ciertas reglas a nivel conceptual, en plan así, o sea, este tema no va a tener parada. O este tema va a tener este, yo que sé, voy a usar este sonido, si o si salga como salga. O este tema va a tener cinco pistas, ocho pistas y... Sí, o si voy a usar solo, yo que sé, una 808 y una 303, solo eso, réplicas de eso. Pero, claro, al final afecta el resultado, obviamente. Hombre, claro, hombre, claro. Pero bueno, movidas vacíos, Herbert. Bueno, tío, te pincho el ableto y nos quedamos. Venga, pincha ahí. Venga, ahí lo tienes. ¿Qué nos vas a contar hoy? ¿Qué nos vas a hacer? Pues nada, vamos a hacer algo súper sencillito, ¿no? Porque ¿qué hora es, tío? Si es que es tarde, ¿no? Son las 8 menos 20. ¿Esto a qué hora termina? ¿A las 8? Esto termina cuando queramos nosotros. No, pero tampoco os quiero aquí... Nada, hacemos algo súper sencillo que hago con el ambient y que hago también con el techno, con lo cual lo uso bastante a menudo. Y de hecho es en lo que estaba basado también el live que hemos visto al principio del stream, el directillo del ruido vírico. Voy a crear un pad drónico así continuo y le vamos a meter el escaler y el scale y el random y nada, a ver cómo camina solo y luego lo duplicamos todo mil veces, le metemos grabaciones de campo y ¡pumba! Venga, dale. Tenemos un algo ambient así, rapidito. Vale, empiezo con el proyecto vacío. Vamos a cargar un wavetable que me mola un montón este Sinte para estas cosas. A ver si sale algo, ¿eh? Porque no voy a hacer preset ni nada. Vamos a probar de cero. Venga, venga. Y así también si hay alguien por aquí que tiene el live y no lo controla mucho y eso, pues así lo vemos poquito a poco. Son cosas súper básicas que la mayoría conoceréis también, pero a lo mejor hay alguien que no. Entonces vamos despacito y explicándolo todo. Vale, cargamos el wavetable en una pista. A ver si me carga. Porque esto a veces me hace el loco. Ahí lo tenemos. Vale. Esto me lo pongo así porque no tengo el push ni nada aquí conectado. Tengo solo el teclado y ratón del ordenador. No sé si se ve. Sí, sí, se ve. Claro, guay. No pasa nada. Con lo cual marco aquí la casillita esta del piano y así puedo tocar con las teclas del teclado. Que tampoco es que vaya a hacerlo, pero bueno. Voy a subir volumen más que nada para que se escuche también. Vale, ahí está. Y voy a pintar una, voy a crear un clip. Vamos a hacerlo de dos compases. Vamos a pintar aquí un do mismo. ¿Dónde está el do? Aquí. Lo alargo entero. Vamos a dejarlo aquí en C2 a ver qué tal. Bueno, incluso lo subimos una octava. Ya veremos, ya veremos. Vale, aquí tenemos nada. El sonido del wave table que es una onda senoidal así la que te viene. El wave table lo bueno que tiene es la tabla de ondas. Es que tienes esta onda, tienes la onda de arriba y todas las que vienen en medio, pues es como una transformación, ¿no? Si yo subo por aquí, tenemos la onda que está sonando, que es una senoidal. Y si voy subiendo, pues cambiamos a una onda más, diente de sierra, cuadrada, no sé lo que es esto exactamente. Vale, entonces lo guay, lo que uso yo aquí para hacer estos pads es, bueno, básicamente la automatización de este parámetro. Que suba y baje solo y que cree un movimiento ahí. Entonces vamos a empezar, voy a buscar, esto tiene diferentes tablas de ondas. Y todas se transforman desde la de abajo hasta la de arriba. Voy a buscar algo que me suene un poco bien. A ver, no sé, algo sencillito también, podemos por los basics, yo qué sé. Harmonic Series, a ver esta. Guau, esa mola. Sí, esta es la que teníamos, por ejemplo. Vamos a probar con esto, para empezar. Vale, entonces hemos dicho que aquí la gracia de esto está en que esto se mueva. Tenemos la matriz esta de LFOs, digamos. Con el, a ver si me aclaro, sí, aquí están los LFOs y aquí está la matriz. Entonces yo voy a pillar del LF1 el comando este, que es la posición del oscilador. Y le vamos a dar LFO aquí. Vale, ya lo tenemos moviendo. Entonces me voy al LFO y aquí sí que lo ralentizamos todo un montón. Le quito el RETrigger para que no vuelva a empezar cada vez que empieza el loop. Y en principio él solo ya va subiendo y bajando y va haciendo su movida. Espera, aquí creo que estaba un poco. Vale, si os fijáis, cada vez que el loop resetea, digamos, cada vez que cambia el loop, se nota ahí el golpe. Yo intento, claro, yo eso intento evitarlo siempre con el ataque, con el ADCR, con la envolvente de amplitud normal. Que esto está, a ver. Normalmente dándole un poco de ataque y más release, lo disimulamos un poquillo. Así está bastante bien, ya. Se nota el cambio, pero bueno, tampoco es... Tampoco quiero conseguir siempre la continuidad perfecta, o sea, simplemente que no se note tanto el golpe y ya está. Vale, el Wavetable tiene otro segundo oscilador que es más de lo mismo, o sea, es otra tabla de ondas y vamos a hacer lo mismo en el segundo oscilador. Con lo cual el primero ahora lo muteo. Abrimos el segundo y lo mismo, me busco una tabla de ondas por aquí. Que no sea muy... Que sea un poco agradable, que no sea así muy abrasiva. Podría ser esta, por ejemplo. Y aquí pillo, pues, el segundo oscilador, la posición, y le damos al... No, esta es la Matrix, le damos al LFO2. ¿Una LFO diferente? Una LFO diferente, claro, para que se mueva diferente. Entonces, me voy aquí al LFO2 igual, y lo pongo también similar a este, pero un poco parecido, también muy lento, este está a 0,07, pues, yo qué sé, sí, a 0,03 está bien a lo mejor. Le quito el RETRIGGER. Aquí yo filtraría realmente todo esto. Ya ha filtrado. Sumamos la otra, el otro oscilador primero. Bueno, más o menos. Estoy picando aquí. Vale, tenemos algo súper sencillito, pero que, bueno, ya tiene él solo su propia variación random dentro del propio sonido. Luego, como esto, le meto aquí reverberaciones a patadas, a paladas y a carretadas, pues, todo queda mucho más difuminado y mucho más ambient realmente. Vale, partimos de esta configuración sencillita y vamos a empezar a meter cosas. Puedo meter, por ejemplo, de los dispositivos MIDI, podríamos meter, por ejemplo, un chord, para hacer un acorde directamente con la nota. Le cargamos el preset, yo qué sé, el menor o cualquiera. Uf. Coño. Yo normalmente quito, me quedo simplemente nada. Con la séptima a lo mejor. Sí, no metes tantas notas, ¿no? No, 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 tantas notas, no, al final. Como esto lo duplicaremos y haremos otras notas y tal, tampoco hace falta, al menos para lo que yo, para mi forma de verlo, ¿eh? Yo estoy trabajando tal como trabajo yo. Vale, tenemos el acorde que nos da, la séptima y ya está. Y aquí es cuando le meto, por ejemplo, el random, que este te genera notas aleatorias. Vale, lo suelo poner yo antes que nada. El scale, que para que las notas aleatorias que me genere estén dentro de una escala. Aquí le pongo la C menor, por ejemplo. Hostia, mira dónde viene. Vale, y en teoría tenemos el... Si el change está cero, no cambiará nunca, será la nota base. Y si el change está cien, pues te cambia la nota al cien por cien. Ya iba jugando entre que le cambie siempre o que no, ¿no? Claro, ese es el juego que hago en el directo, por ejemplo. Como tengo varias pistas con este sistema montado, a veces quiero que todas vayan al DO y se quede el drone estático en el DO. O a veces que una sea aleatoria, que sea aleatoria a otra, o todas a la vez, o... Qué guay. Creando, luego bajando otra vez. Bueno, es súper sencillo, pero... Me mola un montón, tío. También me funciona, sí. Al final el live va prácticamente solo, ¿eh? Simplemente es tú darle lo que quieras. Lo que sí que a lo mejor aquí tengo un DO y a lo mejor aquí en otra me pongo otra nota y para ir directamente a esa nota si quiero, ¿sabes? Claro. Bueno, al final es muy... es tener esto preparado y luego improvisar con los controles sobre esto y a ver qué sale, a ver si sale algo bonito o no. Vale, así lo tenemos ya moviéndose, ¿eh? Más o menos. Sí. Podemos darle más... Ah, vale, le damos aquí al change y ahora sí que lo tenemos moviéndose por aquí y moviéndose en plan notas. Ahí está. Aquí, pues no sé, retocaría un poco más esto, esto está ahí a tope. El ataque a lo mejor subirlo, ¿no? El ataque. También que tenga la respiración esta está guay, que no sea todo continuo. Claro, sube y baja, entre nota y nota hay un poco de modo. Claro, hace como un oleaje así. Qué chulo, tío. Fíjate, es que... mola un montón. Ahora, en todo caso, podríamos hacer algo más, alguna chorradía más para darle aún más de movimiento. Un LFO, por ejemplo, en el filtro, así muy suavecito. Cargo un LFO aquí, que podría hacerlo, de hecho, podría hacerlo directamente con la matrix, pero como estos LFOs ya los tengo configurados de cierta manera, no sé si me servirá. Claro, pero si tengo aquí filter frequency, ya lo tengo aquí, le metemos un poquito de este y a ver qué pasa. Nada, muy poquito. Incluso le podríamos dar un poquito de este también y será más aleatorio también. Se pegarán los dos LFOs y hará formas raras. Lo justo para darle un poco de brillo, te queda muy chulo. Sí, lo justito... Claro, hay que pensar que también como esto va empapadísimo en reverberación, luego todo se mezcla y te crea un... Una pelota, claro. No se nota tanto la subida y bajada de los filtros y eso. De hecho, podemos meterle ya el reverb normal. Voy a usar solo lo que te viene con el live, sí, cosas de live. Luego si tenemos una reverbera y tope pino y tal, pues mucho mejor también. La Valhalla. Aquí yo normalmente le quito esto, la Valhalla. Le quito todo, lo pongo en High Quality y aquí a tope, todo a tope. Incluso a tope el dry wet, eh. Ah, coño. Dejamos volumen porque obviamente el volumen se suma con toda la reverbera. Y no pones la reverbera en un envío. No, no, la reverbera aquí a tope. Claro, si la pones en envío, la señal seca suena y la señal húmeda, aunque tengas el dry wet, se suma con la seca. Vale, vale, vale. ¿Entiendes? Aquí lo paso todo a piñón fijo a tope por la reverbera. Y queda mucho más eso, mucho más espacial, ambiental. Claro, no sumas tanta señal, ¿no? Claro, claro. Wow, qué chulo, tío. Ya va a su rollo. Yo a esto podría a lo mejor meterle más capas como lo que voy a hacer ahora o meterle un bombo directamente. Depende si quiero hacer algo de Nigul o algo de DroneGhost. Si quiero hacer algo de DroneGhost, pillaría este y le metería un bombo aquí y un buen bajo y chumba, chumba. Pero tienes un pad de fondo que está basado en un do y en una escala menor que se va a repetir aleatoriamente y que te va a dar un movimiento que es lo que te ayuda a crear ese algo orgánico de lo que hablaba antes, ¿sabes? Que no son loops puestos y repetidos, aunque es un loop puesto y repetido. No sé si me explico, pero bueno. Sí, pero va... Es una nota pintada en un clip, pero claro, con la técnica que hay, básicamente son muchas notas diferentes cada una, ¿sabes? O sea que... Sí, sí, claro. Le puedo dar el random, pues claro, lo ajusto si quiero que se repitan solo menos notas o que haga toda la escala de 24, que sea random o que vaya subiendo. Claro, esto vas alternando porque al final lo que nos quedamos son varias pistas con lo mismo y con las que jugar a la hora de montar el tema. Y ahora esto, por ejemplo, a mí me suena bastante guay. Suena muy chulo, tío. Si os fijáis cuando sube el... Se nota que viene eso más brillante, pero no es como antes, que era más seco. Toda esta cantidad de reverb a tope lo difumina todo. Sí. De hecho, este estilo pues se basa en eso también, ¿no? Es algo muy relajado, difuminado, sonido ambiental y esas cosas. Vale, esto lo tendríamos, pues yo lo que hago siempre es repetir, repetir y duplicar. Y yo esto lo duplico y ya lo tengo aquí montado otra vez. Si ahora esta segunda pista le cambiamos cuatro cosas, le cambiamos la tabla de ondas, le cambiamos esto, lo otro, tenemos otro sonido diferente, haciendo lo mismo. Por ejemplo, vamos a probar esto. Muteo el primer oscilador para ver cómo suena esto. Le quito la reverb y todo lo de detrás para que no moleste ahora. A este le podríamos dar resonancia a lo mejor. Le podríamos dar más... Más caña al LCO, al filtro, para que vaya más lejos. Y colocarlo un poco... Lo que pienso mucho al hacer esto es saber el primer cinta en qué rango de frecuencia se movía. Más grave, pues el segundo vamos más hacia el medio. Claro, lo que estábamos hablando de darle espacio a cada sonido dentro del espectro. Claro. Por ejemplo, si el otro estaba más filtrado, pues este está un poco más abierto. Igualmente, como va y viene, pues tendrá momentos que subirá y momentos que bajará. Vale, este es un oscilador. Me voy al otro. Lo mismo. Buscamos otro. Subir en la octava o algo así, o bajar en la octava también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Esa es otra, claro. Súper fácil. Subir en la octava, bajar en la octava. Este hace ahí como una cosa rara. No me gusta nada mal esto tampoco, porque a la que le metes la reverb, pues... Y además cambia al fin. ¡Cómo mola! Ya veis que es súper sencillo, que he tocado cuatro cosillas. Desde ahí hay hasta como unos acoples o algunas resonancias de frecuencias. Sí, sí. Pues eso está guay, porque a la que cambia de nota se va desvaneciendo también esa resonancia y aparece otra. Ese ciclo que hace ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Claro, ahora lo sumo con el primer loop. Y los pongo así acompasados, que cuando empiece uno el otro va por la mitad. Y ya pues mezclamos un poquito. El que tiene frecuencias más agudas, pues suele destacar más, pues lo bajo un poquillo. Voy a meter un limitador aquí al máster, que va a ser esto más rápido. Sí, podemos probar de bajar una octava esta, a ver. Claro, puedes hacer otra pista con la octava bajada para que tenga ahí, por ejemplo, un subgrave, ¿no? Al bajarle la octava se ha quedado más abajo todo. Estaba bien como estaba. No, está bien, está bien. Ya ves, las dos funcionan súper bien juntas y cada una va a su cola. O incluso una hacerla más larga. Uno haces el loop más largo y así tarda más en cambiar de nota. Correcto. Y el otro va cambiando de nota más rápidamente. A lo mejor con 32 me he pasado. Bueno, pero ahí. Ahora aquí duplicaría otra vez y más de lo mismo. Y vamos a probar otro así, rapidito. Ahí hasta que te aburras de meter drones, ¿no? Y después podemos hacerlo más cortito, por ejemplo. Mientras tanto le cambio las tablas. Así a lo loco. Ah, vale, que esta está muteada, ¿eh? Una. La tenía muteada. Chapo aquí y le damos aquí esta. Que esta está ya. No, no, no. No, no. Cargo aquí y le damos la mano. Vamos a probar. No, no. No, no, no. Vamos a probar un poco más allá de que ya no hay un poco más. Ya se puede muy, muy bien. Vale. Me parece que estén muy bien. bastante me voy a este al tercero la tercera pista incluso podríamos cambiarle el acorde y que éste sea quinta y nosotros a la séptima a ver qué tal al final es ir jugando con lo con las opciones que tienes ya aquí montada claro ya tienen infinidad de posibilidades entre el claro de la duración de los clips y los randos en esta otra ya no la envolvente la red ver con una simple cadena y todo se puede modificar claro de muchos es en velo lc o 1 le damos más velocidad a éste por ejemplo y al otro también me tiene más movimiento yo le ponía unas vocecillas dice vicky siempre venga vale vale es súper sencillo esto pero a muchos juegos le funciona bastante bien y da mucho juego es una tontería pero y claro esto aquí tenemos el wavetable pero podríamos tener esta semana en el stream que hago por las mañanas estaba trasteando el granuleito y eso pues también el sistema es el mismo aquí la clave es el random y el y el scale que todo en la misma escala luego ya el instrumento que uses uno que tengamos probar por ejemplo algo que sea más percutivo más tipo piano o tal duplicó otra vez todo y le cambiamos el instrumento que máquina de cambio por aquí el preset y nos vamos yo que sea mal hecho a que eso claro que encontrar ahora algo que me encaje va a ser difícil pero está muy guay y nada más que con cambiando la forma de onda del wavetelo ya cambia totalmente el comportamiento del pero si no lo hacemos a lo fácil ponemos un analog simple por un gran piano no lo tengo instalado el gran piano pero viene ahí en el abelton no trae uno me parece sí aquí busca gran piano gran piano yo creo que trae uno sin piano y que hay hombre no hay una maravilla pero te puedo hacer la paña bueno para probar si yo el otro día lo estuve usando y bueno está bien vale aquí tenemos lo mismo pero el te hace las notas aleatorias y a lo mejor podemos yo que sé no en plan más largo y con rever también y de ley si tal suena de todo mal bien no 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 es una mala ver así más arriba en cada vez que está rever es demasiado quitamos un poco de dry web bastante le quitamos de todo vale le metemos un poco de delay en todo caso algo así con el eco por ejemplo alguno de estos no 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 lo ponemos más largo incluso mucho medio veo aquí voy a bajar octavas aquí a saco esto necesita le falta está así bajada no se nota mucho el piano la verdad tuve la una octava al piano tiene mucha tiene mucho drone ahí de fondo me flipaba con todo esto otra cosa sería poner las cestas más largas y y dejarle dejarle espacio también a las notas dejarlo así claro para que no estén continuamente claro claro que igualmente vayan aleatorias pero que lleguen a dar espacio a otras cosas sino al final todo es un churraco de drones no es así está bien le da tiempo a respirar y no está todo el rato subiendo su mando claro esto lo duplicaría también yo voy siempre duplicando duplicaría ahora el gran piano le cambio aquí esto le cambiamos la bueno sin pasarse tampoco o así que te haga alguna polirritmia lo subimos otra octava a ver qué pasa la continuo si bueno no 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 mola esto pero bueno si esta es la base de lo que suelo usar no tiene más misterio realmente que esto el el scale el loop el looper digo el scale el random el looper lo tengo pendiente para mirar te tiene obsesionado incluso si esto es otra forma de darle más espacio ponemos este en solo es darle mucho más mucho más el efe o cuando llega a toda esta zona casi ni se escucha ya que como que aparece y se va bueno también está guay a vale y aquí el problema es que estamos haciendo 20 yo siempre suelo poner a 100 cuando hago esto y ahora lo noto mucho más mucho más lento ahora sí pero bueno la mandanga está aquí en las tres pistas las tres van sumando las tres van haciendo notas aleatorias pero como están todas en la misma escala y ahora todo entra y ya está incluso bueno luego puedo juntarlo todo en un grupo meterle más rever más delay ahora a veces queda más ambiente a veces queda más depende de los sonidos y de claro ponerse a toquetear lo digo muy dientes de sierra todo esto bueno quizás con una simple eq y dejando cada cosa por bandas a ver cada copa aparte cortando con eq si ya lo vas dejando cada cosa en su sitio ya podéis jugando digamos con cada banda de frecuencia ahora tienes que tener cuidado que hay una pelota de sonido importante claro sí 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 he ido muy a saco no estaba preparado está decir cómo lo hago pero claro yo me paso un ratito hasta que encuentro el rollo que me mola que lo ha hecho en 15 minutos vamos que tampoco tiene ahí roya ves que está así está guay así me gusta por ejemplo ese brilla de 1500 2000 para arriba claro menos en realidad mira está llenando casi todo es claro por eso que abajo ya hay que pegar los machetazos y es que nos cargamos por aquí nos cargamos por allá hasta aquí por ejemplo claro ya tiene más espacio eso ya lo generan toda la movida luego ya va sustrayendo y un grupo este que es el tercero pues no al revés podemos directamente filtrar y quedarnos solo con esto con el brillo claro claro con el brillo final ya bastante graves tenemos muchísimo mejor el piano ahí ahora tiene su historieta esto es para dejarlo y ya quedarte así escuchando ya sé que sí es verdad sí sí su rollo ya con su nota aleatoria ya te va haciendo luego al final otra cosa que hago con el tema de grabaciones de campo y eso ya me voy aquí agra hostia no donde están mis grabaciones de campo aquí voy a buscar alguna ya está está muy bien en javi esta grabación te la pasaré algún día para hacer cosillas claro son unos hierros hay industriales a lo loco bueno se va a probar también se me oye a mí y todo estaba mirando a ver si se me había colado otra vez el stream o algo estoy hablando que guapa tío tiene una buena revés ya de por sí 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 porque estamos en una nave industrial así vuela un montón las grabaciones cuando tienes tú tú tu colección ya si tiene una librería también mi colega álamo populus y tiene una librería de sonido que se te va la enmienda claro si aquí tengo digamos los que más uso luego tengo hay un disco duro con toneladas voy a voy a cargar esto ambiente indeterminado que no se sabe muy bien lo que es ambiente indeterminado es lluvia esto es lluvia aquí en casa tengo ya el sonido pillado aquí lo que haría es pillar también filtrar básicamente autofilter mira podemos hacer a lo loco guarradas le bajo de una octava o dos ahí tiene ya una filtramos está así el refrito este a mí me encanta no hable de comida que se pone aquí el espilla ya empezamos ya empezamos con el choricillo no hable de comida como hable de comida parece a torác rápidamente seguramente aquí le doy un poquito de outmount al lf oeste de que se vaya moviendo le metemos otra vez rever a patadas todo fuera esto en high tengo que guardármelo ya como preset esto y lo voy a hacer con lo fácil que era esto es flojito le metemos lo otro y ya le da un toque orgánico a ese rollo de luego ya a la hora de montar el tema pues es jugar con los volúmenes ahora entra esto ahora sale lo otro dale al piano dale al piano a ver como ha quedado que suena ya por curiosidad lo dejo un poco más arriba el piano tendría que tener un un uzz realmente en vez de un rando claro claro no pero claro sería como más continuo un uzz ya sería más continuo un uzz y un antonia ¿cómo es eso? antoniability antoniability al 1% y que suelte una nota cada 3 minutos antoniability está en desarrollo todavía está en desarrollo pero bueno funciona ha funcionado ¿no? funciona funciona yeah uy sí ah bueno yo no lo probaba aún yo no lo tengo o me lo enviaste ayer te lo envié ayer sí vale vale pero es que no me lo he descargado aún lo que me enviaste ayer eh 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 dónde está lo que quería poner no está aquí el ah no vale porque esto está aquí en packs ¿no? sí eh en devices joder pero esto lo tenía yo en favoritos ya si lo he usado 4.000 vale claro está aquí no lo veía ah amigo la emoción del directo lo pongo aquí antes del del scale claro ya lo lleva y vamos a probar vamos a probar aquí por ejemplo a darle aquí a los randoms no se ve velocity octava y como era esto aquí ¿no? que iba random también esto ahí sí no lo vemos porque solo captura el ableton la pantalla ah hostia pues hostia qué putada tío ah no va a haberme lo dicho bueno pues lo dejamos de la cuenta porque se ha quedado ahí como que no se ve el interface de abajo digo no se ha quedado rayado el stream no pasa nada claro y si cambio a captura que no sé si irá el sonido o si cambia a captura ¿no? cambiar ventana probamos un momento vale ahora sí se ve ahora sí se ve sí y suena pero ahora no suena vale pues nada nada no pasa nada F F vuelvo a cambiar ventanas Ableton pero bueno aunque no aunque no lo veamos puede trapichearlo igual claro estamos sonando sí estaban sonando cosas chulas sí a ver vamos a ver sí lo que pasa es que no lo controlo yo hago mucho el UCCZ y para que una nota no suene que a vale arriba no en el módem el play o una X vale lo que voy a hacer es dejarlo dejar solo dos o tres plays claro ahí en los play eso le quiero le quiero poner en vez que sea un play que sea un porcentaje que sea de 0 a 100 claro y cada nota estaría bien cada nota tenga un porcentaje diferente estaría guay y la velocidad del secuenciado también se la puede modificar lo puedes poner a 14 a 18 algo lentito así que a vale claro ahora mucho mejor ahora lo mejor incluso me he pasado no está bien está bien muy chula ya pensad que están casi todas muteadas una vez en cuando salta está guay bueno al final es ir jugando ir encontrando la forma en que si pero mira ya con cuatro pistitas que han montado cuatro o cinco o seis pistas ¿no? tres, cuatro, cinco pistillas si, si, si no has falta más tampoco igual que da guay el rollo del piano a lo mejor lo aportaría también ves lo que decía antes al final siempre hay que quitar más que poner aunque sea esta tontería que hemos hecho me sobran cosas sobre todo con lo que tú dices para que respires porque son sonidos que tienen son sonidos largos tienen sus redes lo han dicho por ahí en el chat y lo he visto que el silencio es súper importante tan importante como la propia música si así es que hubiera ese aleatorio y algunos momentos de casi o silencio o casi silencio también mola claro no, no es que el silencio es parte de la música no sé quién escuché una vez hablando sobre esto que decía que el silencio forma parte de todas las músicas porque para que una música exista tiene que haber silencio antes y después claro porque la música empieza y acaba claro entonces el propio silencio de antes y después forma parte de la música también es el que define la música dentro del claro es el que define en un espacio de tiempo se acabó el silencio y empezó el silencio y entre media de esas dos cosas está la música o el sonido o lo que sea pues muy interesante tío la verdad una manera sí bueno era otro enfoque es súper sencillo y bueno los que venimos del ambient drone pues claro estas técnicas pues se usan y las conocemos porque en realidad es lo más básico pero bueno luego una vez tienes los tres sintes todos caminando y tal pues luego ya decides con el random no quiero que los tres se vayan a la nota raíz y que dejen de hacer random pues me llevo los change abajo a todos y se queda el drone estático estable claro se queda en su nota raíz todo en el 2 que le haya puesto claro claro ahora porque no tengo el controlador y tengo que ir haciéndolo así a lo guarrofillo pero si lo bajo todos los chains a cero quitamos el piano me quedo solo con un 2 quitamos esto también que va vale esto que me suena igual o que desactivo por aquí ya está vale ahora estoy en la nota raíz en todos ya podría decir pues venga esta que empiece a hacer random bueno esta es la grave digamos claro una de ellas que empiece a ir random le meto a tope y a ellas sola cuando llegue el momento empezar a hacer notas al final lo que mola es que se integra y casi no lo percibes tienes que ir haciendo el solo de cada pista para a ver qué es lo que es a ver qué parte del sonido es y si está cambiando no la verdad es que por eso te digo que cuando yo hablo por mí cuando viene de música o de otros estilos cuando es lo que tú dices cuando son cambios tan sutiles ¿sabes? estamos acostumbrados a hacer cambios bruscos de lo que estábamos hablando antes pues ahora no hay base ahora hay base ahora subo bueno prolitura o forma de trabajar tampoco vamos a sí, sí, formas de trabajar cada estilo tiene su formato y cada estilo tiene sus su historia lo que decía ahora mismo te he escuchado un tema por lo que estabas hablando antes ahora mismo hay temas que son cambios constantes multitud de efectos todo triturado paro, sigo paro, sigo paro, sigo o sea que en realidad cuando la semana pasada nos pasó con Sergio y hoy contigo cuando estás viendo por ejemplo cómo se produce Ambien son cambios tan sutiles ¿sabes? pero que también aprende no sé cómo decir de otra forma de trabajar otra forma de entender la producción y siempre interesante sí, sí totalmente sí, a mí realmente el proyecto de Nigul que bueno ya he dicho que hace un montón de años que hago música como Nigul es lo que he dicho antes mi campo de juegos y mi campo de pruebas y de decir bueno vamos a pararnos y vamos a crear un sonido así porque yo también siempre había trabajado con loops y con librerías y con cosas ya pregrabadas y al final llega un momento que no puede ser tienes que crearte tu propio sonido y tus propios métodos de trabajo y no ir siempre un poco a lo fácil que era venga vamos a pillar un bombo de una librería vamos a pillar el tal y bueno y con Nigul y con Drongos luego pues siempre estoy con el mismo rollo de vamos a lo básico vamos a volver vamos a hacer algo solo con lo del live vamos a a no a no perdernos en este mar de posibilidades que tenemos con tantos intes y librerías y de todo y a conocer bien como como si si como la palma de nuestra mano yo que sé claro haberle dado al principio tenemos demasiado frente abierto haberle dado el Ableton Live a Jean-Michel Yard en los 70 o a Tanger in Dream a uno de estos hubieran flipado porque es que lo que tenemos hoy en día en el Ableton es lo que nunca llegaron a soñar toda esta gente claro con lo cual tampoco es bueno perderse entre tantas opciones y yo que sé y volver a lo básico volver a a eso a las formas de onda a los filtros a los LFOs tú vas muy por aquí porque tú ves cualquier sinte que te instalas cualquier plugin y lo entiendes en un momento porque sabes cómo funcionan y claro y eso mola y veo mucha gente haciendo música con estos sintes súper pepinos pero que al final no entienden cómo funcionan vas de preset en preset probando vas tocando allí vas tocando allí claro y a veces yo que sé mola decir hostia voy a parar un año y voy a eso a ponerme con el VCV Racks que con eso entenderé a la perfección cómo funciona un sintetizador cómo conecta una señal viaja hacia otro punto se modifica sale por otro lado claro porque si no al final estás tocando presets y tocando cosas y no sabes lo que haces y en realidad los sintetizadores todos son iguales tenemos los generadores de sonido que pasan por un filtro que están controlando por un envolvente y hay modulaciones de por medio ya hay algunos más complejos y otros menos complejos pero por ejemplo analog tiene todos los osciladores wave table tiene un mogollonazo de osciladores ahí te puedes volver chalado tiene una matriz de modulación que puede hacer cualquier puedes meterle tus formas de onda con lo cual ya no tiene final eso ya no tiene fin tío claro imagínate tener un wave table físico en vez de pues ojalá todo el mundo lo querríamos pues coño lo tenemos aquí en digital y bueno mientras tenga esto pues no me instalaré eso un serum de estos o no sé cuál es el sintet de moda ahora ni idea pero que realmente los escuchas y dices vaya preset esto no lo haré yo con el wave table ni en 100 años pero bueno da igual perfectamente tendré mis propios sonidos que serán a lo mejor más sencillos pero son los que he creado yo pero que muchas veces esto lo hablábamos con recover flow recover flow nos decía que el problema de los sintet nuevos es que con esos presets tan a lo bestia no deja espacio para nada más entonces muchas veces la composición es decir que quiero una onda en seno básicamente quiero un sonido bajo en este tono con esta frecuencia filtrarlo no un sonido super masivo que me llene un tema quiero espacio espacio para los demás elementos para luego poderle meter algo más brillante sabes lo que te digo tampoco los sintet nuevos como que hablamos de esto que lo que diseñan los sonidos quieren que su prece sea pues masivo el épico claro el épico pero eso al final el que está haciendo música se lo pone muy difícil porque si le metes un prece así ya no hay espacio para otra cosa ya que pues ya un bombo un bombo y zay zay ya está sabes claro una movida tío claro pero que todo depende de estilos yo hablo siempre desde mi punto de vista del minimalismo y de si pero en ese punto yo estoy muy de acuerdo contigo es decir tener una herramienta sea cual sea x y conocerla si tienes el sinte pepino claro si utilizas solo el sinte pepino y comprendes como funciona el sinte pepino y te lo aprendes de pe a pa harás bilguería con el sinte pepino ¿sabes? a mi es que me ha pasado mucho yo en los noventa dos miles estuve años y años y años que me compraba la future music la computer music cada mes igual que todo yo también tengo así de cds de plugins de samples de librerías yo cada mes me lo metía todo en el ordenador y venga hay más plugins y más samples y más loops y al final no hacía música me pasaba el día esto que es esto donde estaba buscando ese loop que escuché el otro día de donde era ese sonido como lo saqué y al final te pierdes en todo esto y está muy bien porque te dan un montón de material guapo y me las leía de pe a pa página a página todas pero claro al final tenías tantas opciones de hostia una librería de guitarra hippies hostia hay que probarlo venga y al final sí yo que sé llegué un momento que dije no, no yo lo que quiero hacer es tecno quiero hacerlo de esta manera este es mi estilo y pasando de guitarra hippie pasando de otras cosas y bueno y sí que hay momentos en que más de pues eso de distracción de diversión hago otros estilos que te puedo hacer yo que sé puedo intentar hacer base hip hop que me mola un montón puedo intentar hacer algo así rockero como lo que estaba haciendo el otro día así con los memes de los canales de Twitch aquí de los colegas bueno pero al final sé que mi estilo es ese y cuando vaya a hacer Drone Ghost o Nigul tengo muy claro qué es lo que quiero y para dónde qué es lo que quiero transmitir y qué es lo que quiero hacer y ya tengo después de muchos años un poco la idea técnica de cómo llegar a eso claro eso también eso es fundamental porque claro también hay que pensar pues eso que las personas que empiezan a hacer música no tienen a lo mejor pues la base como para directamente decir voy a coger una wait table voy a hacer esto voy a hacer lo otro es decir que eso es un proceso y ahora la gente que empieza a hacer música lo tiene más fácil porque tiene todas esas librerías ¿no? y son bueno tenemos YouTube y también antes no teníamos YouTube y no teníamos tutoriales ahora hay muchísima información y te bajabas un Sinte un Efecto un VST y si no lo entendía ya tú ahora en cualquier tontería que te bajes tienes un vídeo explicativo en YouTube y te queda todo mucho más claro pero también te necesitas más opciones ahora pero que también hay una digamos que hay como una pelea porque claro estamos haciendo música con ordenadores es decir la tecnología avanza y hay que dedicarle hay que dedicarle también un tiempo de aprendizaje pero bueno pero que sea un tiempo de aprendizaje que es lo que tú dices que no choque con lo que yo quiero que es hacer música entonces es como una pelea siempre de mira ha salido esto nuevo lo pruebo no lo pruebo qué quiero hacer en realidad lo que queremos hacer es música claro es como una pelea con todo es que si quieres ser guitarrista no vas a tocar la guitarra cuando te la compres vas a tener que aprender a tocarla y vas a tener que hacerte callos en los dedos y que se te queden duros para tocar hay que sufrir todo tiene un proceso y los ordenadores iguales lo que pasa es que con los ordenadores hay el mito clásico de toda la vida de que tocamos un botón y se hace la música y eso no es así yo que sé mucha gente hay aún que toca instrumentos convencionales que no le dan valor a la música electrónica que le dan a la música de instrumentos convencionales pero en realidad tiene el mismo aprendizaje o incluso más incluso más porque nosotros hacemos el bajo hacemos la batería hacemos la guitarra hacemos el síntesis tenemos todo claro y lo mejor no la sabemos tocar físicamente pero claro pero bueno yo que sé es un aprendizaje muy importante aparte la informática que aparte de la música tienes que aprender a conocer un programa a conocer un VST a conocer cómo se mezcla cómo se ecualiza saber de mezcla cómo se comprime ya no me voy a meter en máster es otro tema pero que todo es todo claro trabajando de técnico de sonido se ve mucho yo que sé pues claro el que toca la guitarra toca la guitarra y él no sabe cómo mezclar el concierto en la mesa de mezclas porque es el guitarrista del grupo entonces claro nosotros hacemos los instrumentos hacemos la mezcla de todo incluso muchas veces hacemos el mastering claro claro hay que hacer de todo lo que está claro es que no hay bueno lo que estamos hablando antes de los plugins lo que está claro es que no hay un plugin mágico como estos que venden de no sé qué sí eso yo he tenido el mito en la cabeza siempre también y de hostia esta gente tío suena tan bien porque algo algo tienen algo tienen que yo no tengo un reacto algo tienen que yo no tengo y que no sé lo que es y se lo están callando lo tienen es así en verdad no es así hay gente que horas de trabajo te hace un discazo sabes pero son horas de trabajo y talento también sí es talento y conocimiento y mucho trabajo sobre todo mucho trabajo lo más importante yo creo currar sí yo soy de los que piensan que hay gente con talento que le salen las cosas fáciles y gente que no yo me considero que no tengo talento pero me esfuerzo mucho y le tienes que dar 200.000 vueltas para hacer un tema sí y a lo mejor le tengo que dar que meter el doble de horas que otro para hacer un tema pero bueno lo hago y quedo yo satisfecho que es el objetivo principal claro y en ese proceso de estas 200.000 horas que le has echado un tema aprendes un montón y el siguiente pues te va costando menos y cada vez te va costando menos y cada vez te va costando menos bueno vas eso encontrando las técnicas hostia voy a usar eso que aprendí el otro día para hacer esto voy a tal es un aprendizaje constante yo llevo 20 años haciendo música 22 y llevo 20 años aprendiendo y sigo aprendiendo claro totalmente y sigo con lo básico ahora otra vez volviendo otra vez a lo básico después de 20 años claro y quitándome todas esas enormes gigas de librerías de tal y yo que sé si voy a si quiero hacer un bombo me pillaré el analog kick este y me lo construiré yo a mi manera bueno y poco a poco al final creo que con Drone Ghost he encontrado un poco el camino estoy satisfecho con lo que hago que es importante con esos temas si la verdad es que mola hasta ahora he estado muchos años con el proyecto de Hermético que no estaba contento hacía los discos y me quedaba insatisfecho y no mola tampoco eso ya bueno tío lo haces por seguir en la corriente porque es un net label y no nos costaba dinero publicarlo claro y al final te arrepientes y bueno pillas vicios trabajando si mira ahí dice Johnny que él siempre está buscando su camino ya lo encontrarás Johnny yo me he tirado muchísimos años también buscando lo encontrarás yo me he tirado muchísimos años yo siempre se lo digo yo creo que todavía yo creo que todavía no he encontrado mi hace unos años tuve mi estilo y ahora estoy otra vez mutando y todavía no he encontrado es que también la música cambia y los gustos cambian y la persona cambia claro es un camino que yo creo que en realidad el camino es lo que estamos haciendo que es constante vamos el camino es lo que estamos haciendo no es encontrarlo hay gente que lo tiene muy claro también aquí por ejemplo tenemos ejemplo de David Moleón David Moleón es un tío que lo tenía todo súper claro él sabe lo que quiere hacer sabe cómo lo quiere hacer es una gran ventaja yo quiero hacer tecno yo quiero hacer tecno de este característica y lo quiero hacer así y lo voy a hacer así o sea eso también si lo piensa tener las cosas tan claras como decimos es una ventaja pero también nos encontramos pues eso con un abanico de formas de pensar de formas de entender la producción de formas de entender la música cómo enfrentar a un proceso creativo y yo creo que nosotros por ejemplo desde que estamos haciendo esto nos estamos enriqueciendo de cada persona que pasa por aquí cómo afronta todo eso ya ves es súper importante realmente Twitch está sirviendo para esto la verdad es que sí la verdad es que estamos ahí retroalimentándonos uno a lo otro brutalmente llevaba mucho tiempo en Twitch yo curioseando y conociendo gente hola a las pequeñas hola que ya me reclaman por aquí oye pues vamos a ir terminando hostia es que se fue ha visto cómo se pasa la hora de volar son casi las 8 vamos a ir terminando y mira son casi las 9 ya es normal aquí eso es lo normal estamos aquí a gusto es una constante no te preocupes es que nos pasa que nos ponemos aquí de pali que nos da las tantas sabes es que nos mola está súper guay pues nada chicos vamos a ir acabando voy a poner voy a poner un temita de Nigul lo voy a dejar de fondo y ya vamos cerrando y vamos a poner el orde ¿vale? de DroneGhost de DroneGhost ay de Nigul perdón que tengo ya la cabeza y nada esperamos que venga Salva ya nos despedimos y nada tío muchísimas gracias por haber venido jeje 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 ya hombre muchísimas gracias por haberte venido un ratito nada a vosotros a echar el ratete tío que uno es un placer cuando queráis aquí estoy ya es súper interesante hemos hablado de un montón de cosas hemos visto Abelton y seguimos seguimos aprendiendo tío la verdad es que la verdad es que ha sido un auténtico placer John Matisse pues nos ha dado tiempo de repasar un poquillo el pasado de hablar del futuro de ver lo que estás liado y que nada te seguimos por supuesto por Twitch te seguiremos con el proyecto de DroneGhost todo lo que saques con Nigul estamos ahí en ruido vírico los fines de semana viéndote venga encantado de que te hayas pasado por aquí ha sido un auténtico placer vale igualmente voy a dejar en el chat aquí gente del chat también por estar ahí aguantando la matraca yo muchas veces me lo planteo digo como me aguantan a mi se me ha ido la olla me he puesto a hablar quería mirar el chat y estar pendiente no pasa nada han estado bastante en la olla no ha habido mucho han estado tranquilos estaban atentos oye pues nada muchísimas gracias para terminar decir que soy un pendent para aumentar y que no me hagáis caso de todo lo que he dicho que uno busque su camino como bien no busque su camino que cada uno haga su camino que los caminos no se encuentran se hacen y cada uno tiene que tener sus conceptos y sus cosas en la cabeza y ir a por ello que yo que sé yo lo que digo lo que tengo en mi cabeza que a veces es un batiburrillo de cosas que no que no tienen sentido ni para mí o sea que bueno pero bueno tenemos inquietudes todos tenemos inquietudes y tenemos cosas que soltar y está guay soltarlas tío decir vale nada yo ya te he dicho que yo ya soy mega fan del 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 de este del drone que es la radio nos sigue hola la radio que pasa el drone nos salvará el drone salvará el mundo me recuerda como en el juego en el juego de fallout 4 aquellos flipados que había allí los bestos del átomo te acuerdas pues eso es eso pues nosotros somos los hijos del drone los hijos del átomo los hijos del drone de nuestra secta hostia todos vistos de verde bueno señores nos vamos a ir la semana que viene nos vemos muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el chat a Salva a Jaume y nos vemos la semana que bueno nos vemos la semana que viene por ejemplo sabéis que este canal continúa el lunes estamos haciendo producción musical de lunes a jueves y los viernes tenemos la entrevistita así que nada un placer como siempre y nos vemos la semana que viene chicos un beso chicos el domingo ruido vírico es verdad que se me olvida siempre se me olvida claro domingo tenemos ruido vírico que tenemos a TELA RADIO tenemos y tenemos a un 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 show case de de Oigo Visiones que va a estar muy guay de Oigo Visiones sí una charla con Vicenç Fibla que es un promotor de festival aquí en Cataluña muy interesante sobre el futuro de los festivales y todo el rollo sí y la cabeza del sello Spark que el sello Spark para el que no lo conozca uno de los sellos de referencia de la electrónica en España vamos ahí ha estado Recovered Pro ahí está Idle ahí está Educomelle también está Educomelle correcto ahí está Wookie está Arbol hay un montón de gente que bueno ese sello es y el propio Fibla claro y el propio Vicenç correcto bueno no lo perdáis que va a ser un programa super interesante sí el domingo a partir de las cuatro y media cinco en Audio Talaya en el Twitter de Audio Talaya pues ya tenemos preparado el domingo muy bien Robert King venga pues chicos nos vemos y vamos a hacer una raid a Selayin que me parece que está emitiendo nos vemos pongo el tema de fondo y gracias a todos venga chicos besos familia a cuidarse besos gracias por escuchar ahí chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.